¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. ¡Hola, Juan! ¿Cómo estás, Cari? Bien, energizada, arrancando una nueva semana. Vamos. La tercera de esta octava temporada, donde los cocineros vienen por la revancha. Sí, sí. Una semana la perdió el equipo verde, otra semana la perdió el equipo rojo. O sea, que cada equipo cuenta ahora con siete cocineros. ¿Cuáles son los cocineros que están en representación hoy de sus equipos? En el equipo rojo lo tenemos a Matías, tenemos a Maya, a Damián y a Ana Paula, que está acá con nosotros. Y en el equipo verde, al demonio de Tasmania, al señor Ian, a Daniela, Dafne y al Tano. Bienvenidos. Muy buenas tardes, cocineros. A todos. ¿Están energizados, como yo, arrancando esta nueva semana con todas las pilas? Sí. Bien activa, con ganas, la van a romper. Me encanta escucharlos así. Decíamos que la semana pasada la perdió el equipo rojo. Un equipo rojo que perdió por bastante diferencia con el equipo verde. Y la que fue eliminada fue Magali. Magali que tuvo un jueves dulce muy malo, con una entrega de un lemon pie que, claro, la puso ahí, en el ojo del jurado. Hubo una propuesta en el equipo rojo de salvarla a Magali para que no pueda ser eliminada. Parece que no todos se subieron a esa propuesta porque ya ven que Magali tuvo que abandonar la competencia. Vamos a compartir con ustedes cómo fue ese conflicto. Mirá. Cocinamos bien, así que ya vamos a ver quién se va a su casa. Ninguno del verde. Impecable. Es una gloria. Es una gran entrega. Gracias. Me encantó. Está muy rico. Me gusta mucho. Sorpresas te da la vida. Imposible que gane ellos. Imposible. Es equipo verde ampliamente ganador. Entre compañeros. ¿Qué más querés que te diga? Bien, ¿no? Ellos tienen una montaña. Mi voto mañana va a ir para Maga. Le invito al resto del grupo también a hacerse cargo de alguna manera. Ana. Ana 3. Yo veo cambios de rostros en mis compañeros porque por ahí mi voto fue el último y creo que a Magali había como que salvarla por responsabilidades individuales. Yo no tengo ninguna responsabilidad más que conmigo misma. Hay grandes individualidades en este equipo. Sí, obviamente me siento sola porque no me siento acompañada por nadie, salvo por Iaco. Y no. Pero nosotros no nos juntamos. Pero nosotros no nos empezamos. Ejemplo, yo no conozco a nadie, no hablo con nadie y tampoco voy diciendo que me siento solo. Yo acá vine solo, el que gana, gana solo. Yo vine solo. Yo vine solo, me voy solo. La suma de estas individualidades no siempre garantiza un buen resultado que es lo que pasó esta semana. La falta de Maga no fue por Maga solamente, fue porque nos fuimos a un buen grupo. Y está bueno hacer autocrítica también y no decir es problema tuyo, mambo tuyo. Si hubiésemos salvado a Magali, ¿a vos te hubiese gustado estar en frente? ¿De nada? Yo te obligué a algo. No, la verdad te digo, yo me sentí, no, en el grupo, en todos lados, y realmente yo hoy lo charlé y dije, yo me sentí mal. Bueno, tienen problemas de comunicación porque no lo pueden decir. No, no tengo un problema. ¿Y te lo estoy diciendo? No, pero Hansel de la Cámara, sos un vivo. Ellos piensan algo, se juntaron, lo hablaron y en el chat, que es la vida real, no pudieron decirlo. Para mí eso es, no hay comunicación, no hay nada. Bueno, 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 ahí veíamos como siempre pasa, alguna cosita detona en grandes conflictos porque aparecieron conflictos en el equipo rojo que no se habían visto del todo hasta el momento. May. Sí, decime. Mirá. Mirá la sonrisa. Ahora está más tranquila, ¿no? La dulzura que está manejando Maya por ahora, ¿eh? Por ahora. Y el fin de semana de por medio. Claro, dos días para bajar. Voy a bajar un poquito y calmarte. No, fuiste la que tuvo la idea de esta propuesta de salvar a Maga porque, bueno, Maga había tenido un mal día y considerabas que era bueno salvarla, que no se merecía irse. Bueno, el resto de tus compañeros o muchos de tus compañeros no te siguieron en esa propuesta. ¿Por qué crees que fue? No, no, no tengo idea. Puede ser que no hayan estado de acuerdo y está perfecto también. No tienen que estar todos de acuerdo con una propuesta. Yo propuse, también ya pedí disculpas y las vuelvo a pedir públicamente. Sí, quizás me expresé un poco, no sé, de una manera que no cayó bien. Y más impulsiva. Sí, yo soy impulsiva y a veces me cuesta un poquito el tema. Pero yo lo propuse y estaba todo bien si no era así, no era obligatorio, obviamente, ni nada. Más allá de lo que pasó con Maga y de tu propuesta, recién veíamos en el tape que vos decías que te sentías sola. Y eso tiene que ver con otras cuestiones, más allá de la situación con Magalí. Yo ya pedí disculpas y ya está todo bien en el equipo, así que... Preferís no aclarar por qué fue. Sí. Ya está todo bien, tengo entendido. ¿Está todo bien para todos? Bueno, eso es lo importante porque sí que lo que se vio es esta cosa individualista. Y se vio mucho también en tu comentario, Mati, ¿no? Acá... Que es erróneo, ¿no? Podríamos decir. Claro, porque el disco se viene solo y se gana solo. Y la verdad es que, como dice Juan, estamos en una etapa de competencia por equipo. Si no gana el equipo, solo no vas a ganar nunca. No, obviamente, obviamente, pero... O sea, había toda una conversación atrás de lo que yo dije, claro. Por un tema de que se sentía sola por ahí. Hay muchos participantes que tienen amistad con otros. Entonces, en este caso, eran amigas. Entonces, yo lo que quise decir es que, como yo vine solo, estoy solo. Y tampoco es que voy diciendo que me siento solo si vinimos solos. Y el que gana, gana solo. A través del equipo. Pero eso fue lo que yo quise decir en esa parte. Está bien, quedó clarísimo. Porque, en todo caso, May, la propuesta de salvar a Maga era para no perder a Maga, no dejar de tenerla cerca por una cuestión de amistad, más allá de la cocina. No, pegó en el palo porque la votación terminó siendo Pablo que después se sentía mal, que se sentía presionado. Pablo, que también lo vimos a Pablo reaccionando. Claro. Pablo que, en general, suele estar bastante apocado y tranquilo. Es que era su voto. Él podía decir lo que quería y se ve que, como fue el último al que terminó decidiendo que sea empate, se sintió como muy presionado. Pero él votó como el resto. ¿Ves? Sí. Sí, más, ibas a decir algo. No, que no era que yo la quería tener cerca porque es amiga o lo que sea. No. Tanto Iacub como, tengo entendido, como Ana Paula, en su momento, en el día del Alemón Pai, nos sentimos, tengo entendido, que lo hablamos y así fue como lo dijeron, que nos sentíamos un poco responsables, sentimos que la dejamos un poco sola. Sí, eso es verdad porque lo hablábamos. Entonces, era por eso. Ella había manifestado que les había pedido un poco de colaboración con el merengue, ¿no? Sí, pero era por eso, no porque es mi amiga y le quería tener cerca y no, no, no. Era porque una cuestión autocrítica en la manera grupal de eso. Bueno, muy bien. Atención, porque el equipo verde dijo la semana pasada que el equipo rojo no tenía unidad. Parece que muy equivocados en eso no estaban. Por lo menos hasta el viernes, tal vez durante el fin de semana pudieron resolver esa situación. Necesitan trabajar unidos equipo rojo para pasar a la etapa individual y poder seguir en esta carrera. Hay un equipo verde que tenemos acá que, por supuesto, está feliz y contento. Ganó la semana, no perdió otro cocinero y está arrancando con todo. Sí, tiene cero puntos el verde. Claro. Igual que el rojo, ¿eh? Obviamente, ya por ahí se ilusionaban. Comienzo, obviamente, así que mucha suerte para ambos equipos. Muy bien, le damos la bienvenida al curado, Juan. Por supuesto. Pero, por supuesto. Hola, Feli. Hola, Cris. Hola, Marcos. Hola, Cris y Maui. Hola, Cari. El color de Feli me encanta. Gracias. Qué lindo le quedan esos colores fuertes a esta morocha hermosa, ¿no? Gracias. La levanta, la levanta mucho. Claro, la levanta, la levanta. Es linda. Sí, es linda. Un buen lunes, tal cual. Bueno, ¿cómo está para arrancar esta semana? Un buen lunes. Queremos ver cocina. Arrancan de cero. Vimos un poco en el equipo rojo un poco de despotismo, ¿no? Un poco votan lo que yo quiero si no nos peleamos. Eso no me gustó. Pero, bueno, es lunes, arranca la semana. Se está agarrando solo de un comentario, Cris, usted. Y ya aclararon. Y Maya también aclaró un poco. Pero es la primera vez, Cari. Pidió disculpas por la manera también, ¿no? Es la primera vez que cantan el voto de quien salva. Y además después fue eliminado por nosotros. Bueno, quedó aclarado. Estamos arrancando una nueva semana. Demos vuelta a la página, ¿no, May? Otra cosa. Y a otra cosa, mariposa, diría la gente de mi edad. Yo dije otra cosa. Y yo le agregué mariposa. Porque te llevo unos cuantos años, Feli. Feli, en la semana pasada tuvieron un muy buen desempeño los cocineros en muchos platos. Sí, los dos equipos. El viernes de eliminación trabajaron muy bien los dos equipos. Increíble. ¿Subimos la barra esta semana? A full. A full. Hoy, mira, Cari, no sabes lo que viene. Se vino con todo ese color la potenció a nuestra presidenta, el jurado, Mauri. Y yo creo que ya tienen que empezar a desempeñar todas sus habilidades. Que no hay tantas disculpas. Ahora tienen que cocinar con excelencia. Bien por el repechaje. Muy bien. Y llegó el momento de la prueba de liderazgo, por supuesto. Porque hay que definir quién es el capitán en cada equipo. ¿De qué se trata la prueba, Golfeli? Bueno, cocineros, empezando la semana. La prueba de liderazgo la va a ganar quien pele la mayor cantidad de maní, por supuesto. Tienen 30 segundos. Bien. Vamos a comenzar con el equipo rojo, por favor. Matías, Maya, Damián y Ana Paula. ¿Están listos por acá? Sí. ¿Preparados por acá? Sí. Entonces, prueba de liderazgo. Ya mismo, Cris, vos has estado en bares muchas veces. ¿Cuál es la técnica para esto? Sean prolijos, que dejen prolijo el grano de maíz. El grano de maní. El grano de maní. Agu, el maní con máscara. Estaba pensando, si esta prueba le sirve a mi hijo Hans, gran cervecero gana por afano. Por afano, perfecto. Y Karin y hablamos. Bueno, quedan 5, 4, 3, 2, 1. Dejamos todo, por favor. Me fascina este maní. Lo que resta, lo que queda, lo que sobra, me lo guardan para mí, por favor. Podés comer un millón. A ver, Cris. Me falta cerveza. Me falta cerveza. No lo motiva. La cáscara es la cáscara y la piel, ¿se tiene en cuenta o no, Cris? No, no. Solo maní. Sí, se me escapó la... Se escapó un par. Sin cáscara y sin piel. Es horrible cuando uno va al bar y, ay, come maní y tiene cáscara. Vos hay que seguir. Vamos. Hay dos opciones más. Juan, acá. No toma alcohol nunca. Sí. ¿Sí? Pero no come maní, evidentemente. Bueno, pero te voy a sacarle la cosa. Y Ana Paula... Toma alcohol. Toma alcohol. Mucho alcohol y poco maní, me parece. Y bueno, alcohol y no maní. Bueno, para mí claramente ganó Matías. Matías se lleva a la capitanía en el equipo rojo. Felicitaciones. Tenemos capitán entonces en el rojo. Cocineros, les pedimos que se ubiquen detrás de su respectiva estación de cocina. Y ya se acerca el equipo verde, porque hay que saber definir... Por allá, por favor, Tano. ¿Quién es el capitán en el equipo verde? Yán, ¿qué querías decir? Sin cáscara, ya sea pelado, blanco tiene que estar. Por supuesto. Pelado, blanco, sin cáscara y sin piel. No es tan difícil. Parece... ¿Qué le complicó eso? Cris pidió eso. Ahora viene la presidenta del jurado. Y yo creo que tenemos que seguir en la misma línea para los dos equipos, ¿no? Siempre con Cris. Siempre. Ahí van. Exactamente. Sin cáscara, cocineros y sin piel. Ahí está. Vamos con el equipo verde. ¿Están listos por acá? Sí. ¿Por acá también? Sí. Entonces, prueba de liderazgo con el equipo verde. Vamos, Feli. Un consejo nítido y claro, por favor. Mucha rapidez. La cáscara queda afuera y en el vaso va el maní. La técnica del Tano me sorprendió. Sí, sí. Vamos a ver si funciona. Y allá tenemos otra técnica de Ian también novedosa. Sí, como si tuviese ahí un tornillito. Es la técnica soviética, me dicen. La soviética. Mirá, hay que meterlas en el vaso, ¿eh? Quedan cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Dejamos, por favor. Muy bien. A ver, a ver. A ver cuál es la técnica que más funciona. Que vos varías. Bueno, a ver. A ver la planadora de Italia. Ah, no. Acá hay algo. Algo hay. Y Dafne también, ¿eh? Y acá, si es que me quedo con el de Dafne porque no tiene ni una... No tiene piel. No tiene piel. Están más enteros. Está perfecto. Bien. Poco y bueno. A ver acá. Ay, perdón. Sigue ganando Dafne. Y a ver, soviético. ¡Epa! Capitán. Se lo lleva el señor Ian. Felicitaciones. Bien, Ian. Qué técnica efectiva usaste. Muy bien. Capitán por el equipo verde. Cocineros del equipo verde, les pedimos, por favor, que se ubiquen detrás de su respectiva estación de cocina. Hoy es un día especial, particular. Es un día que a mí me encanta. De hecho, suelo hacerle honor. De esto se trata la consigna del día de hoy. Mirá. Cocineros, hoy es 29. Y en el gran premio vamos a hacer gnocchis. Van a hacer, en realidad. Le vamos a pedir todas las versiones de este clásico que nos encanta, para que del otro lado los seguidores también hagan su receta favorita de este plato. A los 25 minutos van a tener que presentar tres platos de malfatis de espinaca y ricota con salsa de tomate. A los 45 minutos deberán presentar tres platos de gnocchis de sémola gratinados con una salsa de hongos. Y para los 65 minutos deberán entregar tres platos de gnocchis mixtos con salsa de pollo. Cuando decimos mixtos queremos la mitad clásico de papa, la mitad sufle de calabaza y por supuesto una salsa de pollo. Y a los 85 minutos, al cerrar la cocina del día de hoy, deben presentar tres platos de gnocchis de batata, rellenos con queso y una rica salsa boloñesa. Y qué linda esta consigna, me encantan este 29 en el día de los gnocchis. Espectacular. Tenemos variedad de gnocchis en la competencia. ¿Se pone plata debajo del plato? No se pone. ¿Usted lo hace? Yo lo hago. Vamos a hablar de todo eso, nos vamos al corte y a la vuelta. Arrancamos a cocinar, ya venimos. ¿Siempre quisiste aprender coctelería? Junto al bartender Matías Bernahola, Gansia creó Tiempo de Coctelería, un ciclo de clases online. Encontra todos los capítulos en el IGTV de Gansia. Juan nos trae Gansia Shulet, un trago fácil de preparar, fresco y de baja graduación alcohólica. Además, Gansia te invita a sumarte a Hashtag Otra Ronda, una iniciativa para ayudar a los bares. Mirá. Entra en otraronda.com.ar, compra el trago que quieras a futuro y Gansia te invita a otro. Canjealos cuando los bares vuelvan a abrir sus puertas. Nos vemos pronto en el bar, por Otra Ronda Más. Seguimos en el gran premio de la cocina. Hoy es 29, Día de los Gnocchis. Cuatro variedades de gnocchis tenemos hoy en las consignas que tienen que hacer nuestros cocineros y que vos de tu casa, bueno, tal vez querés recrearlos, ¿no? Hoy esta noche para festejar, para comer, para disfrutar de este 29 en donde el gnocchi es el protagonista. Así es, y también, perdón, en las redes sociales, en gpcocina, arroba gpcocina, nos mandan las fotos. Si se arma unos buenos gnocchis, nos la mandan y nosotros la vemos, obviamente. Yo los paso por el tenedor, vos. Ahí está, yo no los como nada más. Vos no haces gnocchis, Juan. Yo los como, los como automáticamente, de todas las variedades. Pero ahora es momento de organización. Exactamente, aclaremos que ya los cocineros se lavaron las manos, están todos con las manos limpitas. Muy bien, y ahora tienen que aprovechar para hablar, para ver quién elige qué tipo de gnocchi. Dos minutos, charla técnica, ya mismo. Pasame la receta, ¿sabes? ¿Alguien quiere hacer alguna lista de compras? ¿Patata? ¿65? A ver, patata. ¿85? ¿Listos? Patata. ¿Papa? Bien. Patata, papa, calabaza. Ya está el caldo, ¿no? Sí. ¿El caldo para qué sería? ¿Para qué lo usamos? ¿Vos no tenés receta? ¿Vos salsa de hongo cómo la vas a hacer? Tenemos champiñón, a ver. Sí, si hay champiñón o portobelos. Portobelos, sí. Hay de los dos. Es gratinado, así que tiene que ir con mucho crece y crema. No se olviden la fuente de vidrio. Eso. Tres platos, son todos tres platos. Son tres platos y traigan los hondos. Lo suyo es mejor que agarra el tarro de... Traigan lo más que pueden los hondos. ¿Por qué tiene directo en el...? Lato hondo. En la... Lato hondo. Entonces, si él tiene un agua... Yo quiero gratinar los niños que si llego, una fuente. Vale. Una fuente de las de vidrio. Sí, eso. Igual, rápido, no te olvides la pava. Sí, sí, sí. Necesito, necesito sí o sí morrón, cebolla, ajo. Sí, ajo, todo, cebolla. Y morrón y cebolla también. No sé si hay tomate... Sí, hay tomate perita. Bien. Pero necesito salsa. ¿Vos también necesitas? Sí, porque tengo que hacer una salsa de tomate. Yo también. Si no, lo que puedo hacer... Queso y pimienta. ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? ¿Lo tenés? Sí, sí, lo sé. Y le lleva directo los tarritos de barro. Por eso. Termina la charla técnica. Atención, por favor, equipo rojo. Atención, equipo verde. Vamos a estar atentos porque tenemos que arrancar con la despensa. Claro, por supuesto. Con cuidado, con prolijidad, con paz, con amor. Vienen bastante bien en la despensa. Sí, cuidando los utensilios y los productos. Dos minutos de despensa para el equipo verde. ¡Vamos! Me dieron una mague para el equipo rojo, pero entra Ian y entra el Tano. Tino, dos, Tano, tres, una cuarta. Vamos, vamos. Estamos arrancando la tercera semana de la octava temporada en este día 29, donde homenajeamos a los ñoquis. Sí. Variedad de ñoquis. ¿Son ustedes de los días 29 a hacer ñoquis en casa? Sí. Bien, Feli. Yo no. ¿Vos no? No, no, no. ¿No sos de hacer ñoquis en general? No, no tengo la tradición de los 29 ñoquis. Bien. Es más, no sé de dónde viene que el 29 se come ñoquis. ¿De dónde viene? Es usted que siempre sabe todo. Arina, Arina, Arina. Cuéntenos una historia. Viene de un joven médico que se llamaba Pantaleón. De hecho, es el patrón de los médicos. Aguantá, ¿te sabés esa? Obvio. Pará, 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 pará. Es tremendo este Petersen. Lo que vas a decir, ¿es cierto? Es cierto, es verificable. Además, es historia. Verificable. Ok. San Pantaleón, que además es el patrono de los médicos, no era católico. Se convirtió en catolicismo. Sí. Y eso de convertirse en catolicismo, te lo voy a decir en la próxima vez que estemos hablando, te voy a contar. Estás a recorrer Italia y en una casa de familia. ¿Qué pasó en la casa de familia? ¿Cómo es la historia de los ñoquis? ¿Te enterás acá? Vamos a ver cómo están los cocineros en la defensa. 10 segundos. Quedan pocos segundos Tano y Jan. A meterle quedan 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, como podrán ver, volvió un poco la desprolijidad, los gritos entre los cocineros. Estaban, mirá, los tomadas, pobre. Mamá y niño tomate. ¿Están listos por acá? Como el tomate también. Dos minutos para el equipo rojo. Adelante, vamos. Chicos. Y dejamos esta historia de cómo nacieron los ñoquis en puntos suspensivos y quedamos en la casa de familia. Pantaleón llega a esta casa de familia, una familia muy necesitada, que solamente tenía 7 ñoquis para compartir y para comer en la familia. Y lo ven tan mal a Pantaleón que lo invitan a comer a Pantaleón. Y Pantaleón, en ese gesto de amorosidad, de haber compartido a pesar de las penurias, les augura que van a tener una gran cosecha, que van a pescar un montón. Y dice la leyenda que cuando Pantaleón se fue, levantaron los platos y había monedas de oro en cada plato. Y era un 29. Era un 29. Dicen que es el 29 de julio a unos 29 de diciembre, pero de ahí viene la historia del 29 de los ñoquis, que hay que hacerlo por las dudas. Por el milagro. Y entonces de ahí también entiendo, no solamente por qué se comen ñoquis los 29, sino de dónde sale este mito de que hay que poner plata debajo del plato. ¿No? Es como recrear lo que pasó con Pantaleón y esta familia. Yo soy de las que por las dudas hace todo. ¿No? Si no hay que pasar debajo de la escalera, ahí no pasemos. Hay que poner la cartera en el piso. No la ponemos, Feli. Hay que poner plata debajo del plato cuando uno come y la ponemos. Sí. Que venga la plata, ¿no? Porque el mito es ese. Que vuelva. Que vuelva. Que se multiplique. Se multiplica. ¿Qué se pone? ¿Se pone billete? ¿Se pone moneda? ¿Billete? ¿Influencia la cantidad de dinero que se pone debajo del plato? Para mí es el gesto. ¿Cuánto más dinero se pone, más dinero se supone que uno recibe? Sí. ¿Cuántas preguntas sin respuesta o con respuestas que tendremos en el transcurso del programa? Vamos a ver cómo están los cocineros del equipo rojo en la defensa. Quedan algunos segundos. Me meto por acá. Miren cómo saca las cosas, Damián. Quedan cuatro, tres, dos, uno. Ay, no, no, no. Ay, ¿eso llegó o no llegó, Matías? Esta sí o no? ¿Qué tiene? Crema y leche. Esa dice que entró. Mira qué pasó acá, ¿no? Venga esto y venga esto. Ay, Mat, Mat. Pasó. Lamentablemente. Igual hay leche. Leche y crema. Esos dos ingredientes que estabas queriendo sacar de la despensa, los necesitabas, ya habían sacado, Mati. Tienen igual. Sí. Me sorprendió mucho el método de Damián. No, metió la de canguro. No, yo no lo había visto nunca antes. Muy bien. Pero él salió. O sea, la de él fue efectiva. No, 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 es que capaz que a partir de ahora lo copian, ¿eh? Porque parece que le funcionó. Bueno, cocineros, en este 29 esperemos que hayan agarrado todos los ingredientes para llevar adelante sus platos. Llegó este momento. ¿Qué qué, Juan? ¿Qué tanto nos gusta? Claro que sí, tiempo de cocinar. Muy bien, y ya quiero saber, porque en el equipo verde Daphne va a estar en el último plato. Y en el equipo rojo, ¿quién va a estar arriba? Perdón, porque están los cuatro abajo. Es un error. Maya, por favor, arriba. Ahí está. Vamos acá, contemplando el plato de los 85 minutos, y vamos a arrancar con el equipo rojo. ¿Quién va a estar con el primer plato, el de los 25? Damián, querido. Sí. ¿Alguna duda? ¿Lo sabés hacer? No, hace poquito hice unos malfatis en casa, así que lo tengo fresquito en la cabeza. ¿Te salió rico? ¿Te salieron bien? Sí, los hice con acelga, quedaron medio blanquitos, pero bueno, no importa. Acá que no pase eso. No, 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 los voy a hacer con espinaca. Así que, nada, pero igual una salsa de tomate que la voy a hacer con cherry. Bien. Para no hacer similar a la bolognesa. Ok. Estabas escuchando, Cris Gerido. Perdón, esta receta en nuestras redes sociales están, ¿eh? La de este plato, sobre todo. Sí, sí, obviamente. Porque siempre tienen ahí el jefe de cocina, prenden, la ven y pueden hacer lo mismo que nuestros cocineros. Entonces, ¿hay algún consejo? No, los malfatis, Juan, es el ñoqui más fácil de hacer, por eso el nombre es malfatis. Mal hechos. Mal hechos. Pero en realidad es que es muy rápido, si al poner el ricote, al poner un vegetal, tiene mucho más fácil de unirse, de lograrlo. ¿Lo puedo hacer con la espinaca cruda o la cocino? No, nunca con cruda. Ok. Si vos la ponés cruda en el ñoqui, yo tengo entendido, probá igual, no sé cómo... No, 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 por eso preguntaba. No, va a cocinar, porque si vos la ponés cruda, alarga mucha agua. Ok. Pero cuando se está cocinando, empieza a alargar agua y el ñoqui se te mal obra. Bien. En realidad, un buen ñoqui hay que hacerlo a mano y ver uno, cuando va haciendo la masa, viendo cuánto necesita de harina y cuánto necesita de huevo y cuánto de ricote y cuánto de... Lo voy a hacer con yema. Me gusta. No con huevo. Hay que fijarse que... ¿Y ya? ¿Por qué con yema solo? ¿No te van a quedar medio duros o te quedan bien? No, la receta que vi era con dos yemas. ¿Y cómo te salieron en tu casa? Bien, me salieron bien. Le decía, quedaron medio blanquitos porque hice con la selga, con la penca y todo. Bueno, me parece que en realidad lo que hay que hacer ahí es hacer una buena cocción de la espinaca, que te queden bien verdes, no pasarlas de cocción. Sí. Apretarlas bien para sacarle todo el líquido, que te queden bien concentradas. Bien. Hay gente por ahí a veces que la pasás por la licuadora, no sé si por ahí el tiempo te va a dar, que haces como un lindo líquido de espinaca bien verdoso. Sí. Y eso es lo que va a tener color. Y quizás le pusiste mucha harina, quizás le pusiste mucha ricota, por eso te decía que los niños que dicen es una soncera. Sí. Pero es como mezclás las cosas como te quedan. Si le pones mucha harina te queda medio duro, si le pones mucho huevo también te queda medio duro. Entonces no hay que pasarse. No, lo voy a poner, o harina le voy a poner a ojo, hirviendo la textura y para hacer las bolitas. De hecho es un plato muy audaz, porque vos cuanto menos harina le pones, más suave te quedan, le pones poca harina y se te pueden desarmar. Claro. Sobre todo lo que tiene vegetales. Bien, perfecto. No, pero creo que la textura ya la tengo fresca. El agua a calentar la pusiste. La tengo acá en la pava, sí, ya la pongo en olla. Bien, el plato de los 45, ¿quién lo va a realizar? Ana Paula. Hola. ¿Lo elegiste vos, Ana, este plato o te tocó? Levantamos la mano, cada uno más o menos en lo que sabía y me tocó. O sea, digamos, después de la semana anterior, ¿qué nos dijo, nos contó a todos? Estoy relajada. Una nota, baila, me gusta. Baila, está alegre. Muy bien. Sabiamos a la caula, bien, me gusta. Hice switch el fin de semana. Un consejito para este inicio de semana, pregunta todo lo que tengas que preguntar. Bueno, no que decémola, es cuestión de apurarme para que enfriar y poder cortarlos y que queden bien alformaditos y que no se haga un eso. Bien, ahí está. Salsa de hongos, ajo, cebolla, hongos. Los ñoques y sémora, ¿cómo los haces? Leche, moscada, manteca, mentola, sémora. Cocina. Cocino. Le tiro dos yemas o un huevo. Le tiro o introduzco. Le introduzco. Ahí está. Le tiras del fuego, introducí la de los huevos. Le introdujo dos huevos. Ok. Sí. Sal, pimienta, moscada. Sal, pimienta y moscada. Y queso a rallar. Me encanta, mucho queso a rallar. Mucho queso a rallar. Va a una placa, se enfría y ahí se cortan los aros, los cuadrados. Y la idea mía es gratinar. No, con salsa de hongo no lo voy a gratinar. No, para mí no hay duda que el ñoque y sémora tiene que estar dorado y gratinado. Sí o sí. Ah, entonces, ¿y después le pongas salsa de hongos arriba? Pero no hace falta que le pongas una salsa. Vos podés gratinarlo por arriba. Ok. Vos le podés poner manteca, queso, para que se gratine el ñoque sin salsa. Sí, sí. Después lo sacás y le ponés la salsa de hongos. Bueno, bueno. Y yo, a mí me gustaría que no tapen el gratinado del ñoque. No, lo más lindo. Exacto. Bueno. Bueno, se lo tapan. Bien, perfecto. ¿Algo más, Ana Paula, para preguntar? No, estoy bien. Ahora voy a empezar. Si no, perdón, Juan. Otra versión, Ana Paula, es si no hacer los ñoques, hacer la salsa y ponen la salsa como base. Y arriba el ñoque y gratinado. Y arriba el ñoque y gratinado. Eso me gustó. Me gusta más. Bien, ahí está. Gracias. Vamos con el plato de los 65 minutos. ¿Estás bien ahí? Vamos a empezar Matías, ¿no? Para ya acercarnos justamente a Matías porque tiene los ñoques mixtos. Lo más difícil del día, Juan, hoy, ¿eh? Lo más difícil. ¿Por qué? Cuénteme. Son ñoques mixtos, o sea que tienen que ser dos ñoques en el mismo plato, de dos colores, de dos vegetales y tienen que ser dos técnicas. Los clásicos de papa, que son los más fáciles, sí, pero también son los más difíciles de lograr porque todos somos ñoquieros. Ah, ñoquieros. No quiero, serían así, expertos en ñoques. La verdad que no queda bien si uno dice todos somos ñoques, ¿no? No van a decir que... No, bueno, un poco somos. Un poco en realidad. Sí, sí. Yo sí. Ah, ok. Yo me siento un poco ñoqui acá. Bueno, tranquilo, pero quiero saber por qué era lo más difícil. Le estabas explicando. Porque todo mundo sabe hacer ñoques de papa. De hecho, el ñoque original, Juan, era solo harina y agua. Después se la empezó a agregar vegetales y después cuando llega la papa a Europa, empieza a hacer ñoques de papa. Y la verdad que los italianos son increíbles con sus ñoques. ¿Cuál es la historia que estás metiendo hoy, eh? Bueno, la historia va a través también de la cocina. Cuando llega la papa en el siglo XVII de América, empieza a hacer ñoques de papa. Y para mí son muy simples, pero sí hay una técnica de cuánta papa le agregás, tienen almidón, cuánta harina, cuánto huevo, sal, pimienta, nuez, moscada. ¿Eso dónde lo aprendiste? Mientras cocinás, vas viendo que... Soy ñoqui, no tanto. Bueno, pero... Pero por eso, digo, sabés mucho. A ver, la pregunta clave de esto es, Matías, ¿entendiste lo que hay que hacer? Sí. Perfecto. Matías es un gran docente. Matías diría, menos historia, más ñoqui. Bien. No, no, pero a veces uno explica, explica y el otro no entiende. Hablamos ahora de los ñoquis clásicos. Eso, todo el mundo en su casa, lo que voy es, todo el mundo en su casa sabe hacer ñoquis de papa. Sí. Y todo el mundo tiene una receta. Para mí sí tiene que tener la forma, para que tenga el bolsillo, para que entre la salsa. Ok, acabado. Sí, sí o sí. Y después están los otros ñoquis de suflé, que son más difíciles ya. Yo ya estaba por dar el pase, nos falta todavía la otra parte. Exacto. Los ñoquis de suflé es otra técnica, es más parecido a una masa bomba, se le ponen huevos, y se usa siempre cuando hay vegetales que son más acuosos, en este caso la calabaza. Los ñoquis de calabaza, la calabaza chupa mucha agua y chupa mucha harina. Bien. Entonces hay que hacer otra técnica. Ok. Tiene más harina, por eso es la técnica suflé. ¿Técnica suflé hiciste alguna vez? No. No. ¿Cómo es? Bueno, entonces es un rico puré de calabazas, esa es la base rápida. Sí. Le ponés, le agregas huevos, mezclás como si fuese una masa bomba, fuese unos profiteroles y haga una manga. Perfecto. Agua a calentar y después con una manga vas cortando, y si no hay otra versión, que si tenés una olla con dos asas, ponés un hilo en el medio y vas cortando con la manga. Ah, buenísimo. ¿Tenés fe? ¿Habrá un hilo? ¿Eh? ¿Habrá un hilo? Sí, hay hilo. Ahí hay que buscar, hay que buscar. No, ahí hay hilo. Perdón. ¿La fe es lo último que se pierde o no? Oh, la fe tiene que estar siempre presente. No, no, pero echame, estamos haciendo ñoquis, tampoco estamos haciendo... Por eso. Pero le dijiste que es el más difícil, ey. No, no, pero también es esto, Matías es muy técnico, sabe cocinar muy bien, le tengo mucha fe. Es sentido común, haces un puré, un poco más acuoso, y ahí le agregás harina y le agregás los huevos. Perfecto. Y haces una masa bomba, tenés que fijarte que te queda una buena consistencia. A veces en las cocinas profesionales, hacemos la mezcla y probamos uno o dos. Si sale mucho hilo, un poco más de harina. Perfecto. Bien, ahí lo vas manejando. Perfecto, Cris, muchas gracias. Es momento de ir con Cali. Por si todavía no se enteraron, les quiero contar que ahora todos los clientes de Cablevisión pueden acceder a Flow App gratis. Está buenísimo. En Flow, además, de poder ver la tele en vivo desde cualquier dispositivo, hay más de 10.000 horas de series, películas, estreno, música y gaming. Descargate ya la app, activá tu cuenta y disfrutá Flow todos los días. Si tenés Cablevisión, tenés Flow App gratis. Bien, y está Ian con el plato de los 25 minutos. ¿Y han querido alguna pregunta, algo? No, le voy a contar a Cristian para ver si voy bien. Bueno, Cristian, acá tengo huevos, no de moscada, sal, pimienta. La pinaca, la sequé bien. Le voy a agregar ricota. Voy a presentar en este plato más o menos dos malfatis bien lindos. Ok. Nada, le pongo harina. La salsa voy a hacer... Perdón, ¿dos está bien de cantidad? Sí, eso es lo que voy a decir ahora. Quería que termine de hablar para que no me guste dos ideas. Yo lo que te diría es, los malfatis... Primero te lo tienen el Tano en el equipo, que ya lo vi como muy confiado. No sabes ser malfatis, me dijo. Ah, mirá, ahí tenés. Perfecto, lo viste bien. ¿No sabes ser malfatis? Me dijo así. No, no le gusta ser gnocchi. No le gusta ser gnocchi. Tenemos el único italiano que no le gusta ser gnocchi, estamos en el horno. Pero lo tenés que hacer, es así. Estamos fuera de la copa. Bien, entonces no le digo huevo al Tano porque el Tano no sabe. Bueno, yo te diría que más que hacer un gnocchi gigante... Uy, cambia este aceite, ¿eh? Sí, ya quemado. Cambialo. Lo voy a dejar enfriar y lo mando en sí. No, cambia, agarras otra sartén, le pones un poco de aceite. Dale, pa. Y es más fácil. Porque ya tiene olor a ácido. Sí, sí, entiendo. Ian, te propongo que hagas, en vez de hacer dos gnocchis grandes... Tres chiquitos. Hacés tres, cuatro chiquitos, del tamaño de un bolón, del tamaño de ese tomatito de cherry. Bien. Va a ser más fácil para que se cocinen adentro, para que se queden cocidos. Si vos haces uno muy grande, tenés que tener muy buena la técnica. Además, te va a quedar como un nudio, te va a quedar como esos gnocchis que hacen en Dinamarca, como un muy grande. Grandote. Tres chiquititos. Tres chiquitos. De hecho, hay una técnica para... Si no te sale muy bien, probás uno. Te queda medio líquido, te borres harina en las manos, lo pasás por harina en el último momento y lo tirás. Bien. Ahora, si son muy grandes, te quedan muy bien alineados. Que a mí son chiquitos, por ahí con esa técnica podés hacerlo mejor. Dale, Cristian. Tres chiquitos. No, no, nunca hice. O sea, vi hacer, viste, de ver, pero me siento bien haciéndolo, pero no lo hice nunca, viste. Ok, la salsa de tomate, te recomiendo que hagas una salsa muy rápida, muy simultánea. Sí, tomate, ajo y... No, si vos ya no le pongas. No le pongas, no le pongas. Le iba a poner para darle un... No, ajo, hierbas, tomates peritas que he roto con la mano, sal, pimienta y ya está. Ya está. Una hierba. Nada más. ¿Por qué tan fuerte el aceite? No, no, porque se me pasó... No, no, el humo es del agua. Tácate. No, no, pero eso también está muy caliente. Ya está, ya está, no lo pongo más. Ahí sí, ahora el tomate de virita lo rompés con la mano, con un tenedor, y el salsa de tomate, sal, pimienta, una hierba, tiene muchas albahacas, tiene orégano, tiene un montón de hierbas. Ahí sí te diría que te apoyas en el tano, en la técnica italiana de hacer salsa de tomate rápida. Sí. No hagan tucos en poco tiempo. El tuco argentino que ya lleva cebolla... No, 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 tomate, tomate, virita, tomate. No, no, pero le ibas a poner verdeo. No, pero, a ver, o sea, no cebolla, sino para darle un... No va, no va, está bien. Bueno, listo, quedó claro. Menos es más, acuérdense, hoy es gnocchis. Hay que... Bien, ¿quién tiene el plato de los 45, el Tano o Daniela? Daniela, nos vamos para allá. Se la ve muy tranquila decirle, ¿no? Sí, vamos para allá con Daniela. Hola. Y aparte te digo algo. Bueno, decime, Sémola, ¿no fueron los mismos gnocchis que vos hiciste en la temporada que estuviste? ¿Cómo te acordás, eh? Ah, porque estuvieron muy bien. ¿Y cómo le salieron? Muy bien. Por eso está tan tranquila. Bueno, yo no quiero ser... Gnocchi, pero no, mentira. No, la otra, pero la otra vez también la he ido muy bien con el tiramisú. Tiene razón. Y esta vez le fue muy mal. Cuando alguien arranca la frase no quiero ser, es claramente que lo está haciendo, ¿no? O sea, no hay otra dirección. Hay que ver cómo lo hace. Viste, además cuando uno pide la revancha, quiere hacer lo mejor que la il. O a eso ni hablar. Obvio. ¿Lo vas a hacer mejor, Dani? Sí. Ahí está. ¿Cómo van a hacer chiles? Ahí tengo la leche hirviendo con la manteca, la sal y la pimienta. Estoy esperando que se caliente un poco. Le tengo todo pesado ya. La Sémola todo. Sémola. Tengo los huevos separados. Tengo la cebolla picada. La placa para pasarlo, para que tomen forma. Sí, lo tengo todo acá. Así que después que los pongo un rato a enfriar. Me encanta. Y los cortos los mando al horno con una salsa de champiñones y crema. ¿Va a ir al horno con la salsa o la salsa aparte? Un poco de salsa para que se gratine con queso y después le pongo aparte un poco más. ¿Y cómo va a lograr ese gratinado de arriba? Con queso para rallar. Ok. Está bien esa aclaración. Me encanta. Así que hay que ver esto, que llegue con la salsa cocida, está haciendo un montón de cebolla, chile, fíjese que... No, 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 igual voy a poner un poquito menos. Lo mejor para mí es que hagan la salsa aparte. Que hagan bien los ñoquis bien gratinados. Sí. Hidalgos bien lindos y aparte la salsa. Ok, oído. Gracias. Está confiada. Entonces, Daniela, y tenemos que hablar con el que no hace ñoquis. Y después lo que le decía el Tano y a todo el equipo verde, si uno corta cebolla y está el uno al lado, le cortan uno al otro y listo, ¿no? Claro. Están los dos cortando cebolla. Y los dos cortaron cebolla para 20 personas. Ahí está la parte del equipo. No, yo corté un poquito nomás. ¿Y eso para qué guardar la otra? ¿Por qué? ¿Eso es tuyo? El Tano no cocinaba. A eso es lo que voy. Se eran inteligentes. Ok. El Tano cortó para el chile y el chile cortó para el Tano. Y además no se la comparten. La verdad que no. Igual aclaramos que... No sé si se puede. Sabemos distinguir. Los ñoquis trabajaban lo menos posible. Ok, ok. Igual podemos aclarar porque mucha gente va a decir, ¿se están ayudando con los platos? No. Por esta parte sí se puede. O sea, no es que está haciendo el tipo de ñoquis. Perfecto. Daniela, ¿alguna duda más? ¿Ya está? ¿Estamos bien? No, estoy bien. Gracias. Tano querido. Que no haces ñoquis, pero bueno, lamentablemente te tocó hacerlos. Encima lo más difícil es según Petersen. Y hay dos técnicas. La de papa me imagino que sabes hacerlo, ¿sí? Sí, sí. No, no. Lo sé hacer. No me gusta hacerlo. Ahí está. Lo sé hacer a chequear, porque la temporada que estuvo el señor le fue muy mal. ¿En serio? Mirá, el viernes dio cátedra de la calabaza. Un desastre. No me acuerdo. Mirá cómo se ha jugado. Marconi dice la... No me acuerdo. Yo chequeo. Tengo todo. Un buen ñoqui y además tiene buena memoria. Claro. Entre ñoqui no vamos a pisar la papa. Y bueno, tengo la papa. Qué raro, porque además el ñoqui viene antes... O sea, un italiano viene. Primero hace ñoqui, después hace pasta. De hecho, históricamente vino el ñoqui y después vino la pasta. Más o menos. No, no, sí, sí. Está chequeado. Está chequeado. Y hay otra teoría que tengo. Por favor, me interrumpa. Los platos difíciles, ¿no? Porque siempre está todo el menú y hay uno que se destaca por lo difícil. ¿Te gusta agarrarlos siempre? Yo pensé que eran más fácil. No, no. Ah, lo agarraste por fácil. Me fui al fácil yo. Porque él, ¿sabés qué pasa, Cris? Mirá. Él es un ñoqui. Agarró el fácil, pero se equivocó. Se equivocó. Pero él y Matías siempre agarran como los más rebuscados, a priori. Y después ya hay como un duelito ahí. Hay un duel ahí. Sí. Se quieren, se midian. No, no se quieren. Sí, ahí. Se ven al mismo nivel. Se van midiendo. ¿Es así o no? ¿Y cómo viene el duelo mano a mano? No le importa nada. ¿Cómo viene empatando, no? No sé. Ah, lo tiene. Te ves que lo tiene remarcado. Pero, para, vamos al plato. Vamos al plato. Tengo pollo, ahora cuando hierve agua y tengo aco y tomillo, lo voy a poner en agua y lo voy a desmechar. Ok. Y voy a hacer una salsa con crema y pollo. ¿Qué busca? Una versión diferente. Tengo una parisienne sin hongos. Tengo ya las papas en agua fría. Juan hizo algo muy bueno. A ver. La papa la hizo con piel. Eso es fundamental. Yo no sé si Matías la hizo así o no. Y nada. Y después tengo la calabaza ya cortada en caldo. Ok. La voy a escurrir, secar un toque. Y me hago un engrudo con caldo, con leche, manteca, el puré de calabaza, tomillo, alguna... Bueno, ya se puré se le va a agregar unas yemas. Sí, sí. O huevos. Ok. Y nada, manga. Manga. Y directo en olla hirviendo. Me encanta. Lo que sí, a todos les diría, el día de ñoquis hay que hervir. Así que tengan mucha agua a calentar para tener agua de sobra. Tenemos olla. Quizás una olla que borbotee mucho y que ahora la puedo usar en dos o tres versiones de los ñoquis, ¿no? Sí, allá abajo. ¿Dónde? Perfecto. Mucha suerte, equipo verde. Mucha suerte, equipo rojo. Muchas gracias, Cris. Obviamente, y se viene la primera entrega, 29, se vienen los ñoquis. ¿A alguien le podría rayar queso también a Dami? Sí. En algún momento. Usa el mío, si querés. Dami, An, por el equipo rojo y An, por el equipo verde, son los dos cocineros que a los 25 minutos tienen que hacer su primera entrega, que son los malfatis. Es este estilo de ñoquis. La presidenta dijo algo muy bueno, muy asertiva. Viste que Félix a veces es muy asertiva con sus frases. No, a veces no, siempre. No digas a veces, pues, sino como que le estás bajando el precio, ¿no? Siempre la presidenta... A veces fue... Es verdad. Casi siempre es muy asertiva. Es que no da el brazo a torcer. ¿Cómo es, eh? El nombre dice malfatis, a veces confunde como mal hecho, ¿no? Mal hechos es el nombre, pero háganlos bien, que estén buenos, redonditos, con buen sabor a espinaca, con buena forma. ¿Esto la vas a dar? Sí. Sí, no se agarren del mal hecho, ¿no? Para que estén desparejos, para que la cocción no esté buena. O sea, es una forma de decirle un ñoqui que es un poco más grande, que es un poco más amorfo, si querés, pero que estén bien hechos, bien sabrosos, equilibrados. ¿Qué tienen que ser? ¿De ricota y de espinaca? De espinaca. Sí. Son unos ñoquis que tienen muy poquita harina. Ahí el huevo es lo que va a coagular, entonces también el secretito es no poner tanto harina que quede el malfatis duro y no quede con la textura así liviana, suave. Es, en todos los tipos de ñoqui, en todas las variedades de ñoqui, es como lo más difícil poner la cantidad de harina justa, porque si no son estos cascotes, ¿no? Que te quedan, que no se puede comer. Lo que pasa es que eso te lo da la mano de hacer muchas veces ñoquis. Claro. Porque uno va, porque además hay una cosa que no se puede medir, que es la humedad de tu harina y la humedad de tu vegetal o de tu papa o del ambiente, que harina estás usando. Entonces sí o sí es algo manual, artístico. Que tenés que percibir, que es una decisión que tomás... Exacto, no es como la pastelería que está medido. Esto es ofendirlo. No, bueno, pero recién hablábamos de... Tiene que ver con la cocción que le das, cómo cocinas la espinaca. Si la cocinas, si la usás cruda. Sí, totalmente. Con tantas cosas y la escurriste bien y no la dejaste llena de líquido. Y el huevo que se utiliza para hacer el Malfatti, ¿es entero o solo se usa la yema? Ah, ah, ah. Escuché distintas versiones. Ay, 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 generé un debate sin querer. ¿Qué pasó? Yo uso huevo. Buenísimo. ¿Entero? ¿Entero? ¿En vos? No, porque la clara es como que tensa más que es el huevo entero. Sí. Y la yema da más cremosidad en mi experiencia. A mí me gusta más el huevo entero porque la mezcla da dos cosas, agregás cremosidad, o sea, agregás un poco de grasa y agregás el coagulante. Y ahí los chicos iban a usar, ¿Damián? Solo yemas. Solo yemas. ¿Los dos? No, bueno, es la pasta del huevo. ¿Yán también? ¿Yán también iban a usar solo yemas? No, no, a veces solo yemas no logra poder juntar todo, poder ligar todo. La clara suma mucho. Como toda pasta recién hecha, el tiempo de cocción en el hervor es nada. Nada. Es nada. Cuando salen del agua, sí, ya tienen que estar. A mí me gustaría que cuando lo sacan del agua, pasen a la sartén y lo mantequen con un poco de manteca para que tomen un poco de color. O con la salsa de tomate. Porque yo desde acá, a ver si ustedes observan lo mismo, estoy viendo que Ian está sacando con una espumadera. Pero está poniendo una salsa, muy bien. Y está con el tiempo, digamos, todavía falta para la entrega. ¿No es muy pronto para verlos sacados del agua y ponerlos en la salsa? Se les puede llegar a pasar, hay que ver. Se pueden desarmar. Ian, ¿estás atendiendo lo que estamos hablando acá? Sí, sí, por supuesto, Karina. Sobre todo porque si hiciste más cantidad, tal vez podés dejarte algunos para ponerlos en agua un poquito más tarde. Ian, sobre todo me parece que estuvieron poquito tiempo en el agua, no te confíes mucho. No, porque me quedan cinco y así no se me enfríe nada, lo dejo en la salsa ahora que le puse. Lo vas a terminar ahí. Sí, bueno. En cinco minutos no se le pasan. Qué lindo ver a Ian previsor y tranquilo y con tiempo. Está bueno, ¿no? Sí, está bien. Por ahí se pasó de rosca, pero mejor. Me gusta más de Ian. Viene bien, viene bien. Sí. No, que no se pasen de cocción sería, ¿no? Para que no se les desagre, no se les desagre. Se les granan. Claro. Encima, exacto, el gnocchi de ricotta no tiene, vamos, se empieza a pasar y se te desarma. Se te desarma, claro. Se calienta la ricotta y pierde la contextura. Qué lindo poder encontrar un poquito de albahaca en estos gnocchis. Sí, sí. O la ricotta, la barriela finaca, el tomate. Estos gnocchis que tienen que presentar, estos malfatis, son acompañados con una salsa de tomate. Sí, que Cris, por lo que escuché, les dijo, vayan a lo simple, no se manden a hacer un tuco que nos llegan en 25 minutos y traen todo crudo acá, sino una salsa base de tomate, tomate perita. Tienen cherries, ajo, pimienta, albahaca, un poquito de aceite de oliva. Me parece que tienen que ir por ahí. Y la decisión de la consigna que ustedes armaron, de la variedad de gnocchis y de la salsa que acompaña a cada variedad, ¿tiene que ver con que hay un criterio? Sí, por supuesto. Un gnocchi que está hecho de ricotta y de espinaca, que ya tiene verdura. Que queda muy bien con los tomates y con algo fresco y algo fácil de hacer. Y además es un gnocchi muy rápido, le damos malfatis porque haces malfatis, porque tenés poco tiempo. Bueno, la salsa de tomate también es rápida, si haces una salsa de tomate en los malfatis, ya tenés un plato. Después ahora, cuando vos decís ñoques y de sémola, que por ahí una crema le queda bien y tenés más tiempo porque están en el horno, bueno, tenés una salsa más cremosa, que quede bien con los ñoques. Todas las cosas que hay que atender, ¿no? Para ver cómo uno conjuga la pasta con la salsa. Esto que decía él, qué bueno que le pongan un poquito de albahaca, lo que queda bien, lo que no, saber usar los condimentos. Muchas decisiones para un plato. Sí, la pasta y la salsa para mí es como matrimonio. O sea, tiene que ser redondo. Si no, la pasta puede estar rica, pero la salsa no le aportó nada. ¿Qué tipo de matrimonio? Un matrimonio exitoso. Uno exitoso, claro, por supuesto, uno que funciona bien. Claro. Sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo están Damián y Anne cocinando, trabajando en las cocinas. Estos malfatis que ya tienen que entregar en minutos, nada más se abre por primera vez en este lunes la zona de degustación. ¿La elevo? ¿A dónde están? Ahora sí te interesa. ¿Qué es esto? Harina, ¿no? ¿Es harina? Harina, sí. No duda. ¿Papel? ¿Papel? ¿Te ayudo? No, no, no. ¿Gardiano? Sí, sí, sí. ¿Algún perfecito? Sí. ¿El horno está bien caliente? El horno está a 250. Oído. Manteca, manteca. Con uno de esos está bien. ¿Tanís? ¿Tanís? Se abre la zona de degustación por primera vez en este lunes, en este arranque de semana, en este día 29 donde homenajeamos a los miokis. Acá en el gran premio de la cocina. Está viniendo Damián. Lámelo, lámelo. Con los últimos platos viene Ian. ¿Qué cosa chica? ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. ¿Contentos con lo que prepararon? Sí, sí. ¿Habías hecho ya Dami, me imagino? Sí, hace poco había hecho en casa. Les comentaba que lo había hecho con acelga porque era lo que tenía en casa. Quedaron medio blanquitos, pero bueno, sabía que era con espinaca. Pero los había probado. Ian, ¿vos habías hecho en alguna oportunidad? No, nunca hice. ¿Es la primera vez que haces mal, Fati? La primera vez, sí. O sea, vi muchas veces, mi compañero en mi temporada hicieron. O sea, tengo la receta, pero no era atractiva. Y, no, me siento cómodo. Lo único que sí, mi compañera me decía que eran redondos. Y Cristian me dijo que eran redondos. Pero, nada, para la presentación preferí que sean como más ovaladitos. Porque me gustaba como quedaban en plato. Y más grandes en vez de... ¿Cambian algo si es más redondo o más ovalado? No, no. No, no. Para mí no. No, dicen que no. Bueno. Vamos, lo que pasa. Bien, arrancamos. ¿Están listos para esta primera devolución? Sí. Muy bien, Cris. Damián, cuando estabas cocinando en tu sartén se veían muy lindos. Cuando los sacaste del agua y los pusiste en la sartén con la salsa se veían como fantásticos. Te daban ganas de probarlos. Ahora me parece que el plato que elegiste para presentarlos, no. Porque no se ve nada ahí. ¿Estás contento con tu plato de presentación? Sí, tal vez podrían haber sido mayor cantidad. Pero, bueno, los vi ahí y me gustó la presentación. Ah, y los veo. Lo consulté también. Me parece que por ahí vos ves lo que estás comiendo. No se llenan de humedad. Sí, igual también lo había pensado para que no se enfríen, digamos, en el cuenquito. ¿Van a poner platita hoy debajo del plato o no? Sí. Si está bueno. No, está bueno. Porque hay una leyenda que si están feos... ¿Qué? No, no, no. Eso lo acaba de inventar usted. Esa leyenda la acaba de inventar usted. ¿Eh? Hay que seguir las tradiciones. Me gusta. Le puse las dos yemas y le agregué un poco de clara. Ah, le agregaste clara al final. Le puse un poquito de clara. Ah, bueno. Puso plata, muy bien. Porque parece que está bueno. Menos mal. Él se ve que sigue la leyenda esa, no sé de dónde salió, pero él la sigue. Ya cuando lo cortás, Cari, se ven muy bien, mirá. O sea, tienen queso por dentro. Ay, me tientan, ¿eh? Sí, le puse queso rallado adentro. Te quedó muy bien la masa, que une todo. Te quedó muy sutil y muy suave la ricota. Tienen gusto espinaca. Y esta salsa así rápida de tomate de cereza, con bastante sal y un poco de hierbas, te quedó muy buena. Es un lindo plato, un lindo comienzo del 29. ¡Qué bien, Dami! Muy bien. Feli. Dami, cuando los vi en la sartén, redonditos, con los tomates, cherry, un poco lo que esperábamos y nuestras expectativas se iban cumpliendo. Opinó exactamente igual con el bowl. Sí. Yo pensé que los agarrabas porque te habías olvidado los platos. No, no, en realidad consulté también. ¿A todos les pareció ideal? Y me dijeron, ¿te parecen los bowls? Y dije, sí, bueno, está bueno. Está distinto la presentación. No sé, siempre que vienen las cosas en bowls acá, como que no se lucen. Se pierde un montón del brillo. Lo voy a tener en cuenta. Hay mucho calor que queda acá adentro y es verdad como que se va apagando. Bien. El malfati está delicioso, tiene sabores, se siente la ricota, se siente la espinaca. Está bueno el punto. Bien. Tengo una crítica que es un ajito acá como quemado que quedó en la salsa. Que sinceramente no me disgusta, no pasa nada. Pero para que lo tengas en cuenta de estas cosas que puedas tener que resolver. Es un gran plato. Se nota que lo hiciste hace poco, se nota que te gustan porque se vio. No hubiera elegido este plato. Bueno, gracias igual. Mauri. Me encanta que la espinaca esté presente bien en un corte grande, que no esté súper picada. Sí. Porque le aporta sabor junto a la ricota. El malfati tiene una textura bien suave, como que se deshace bastante. Tu malfati quedó bien tenso, por la clara, por harina. Seguramente que eso te ayudó en hacer bolitas perfectas. Sí, igual agarré un poco de harina, me puse en las manos y ahí le iba dando la forma, digamos, con las manos enharinadas. Bueno, yo te marco esto como algo no tan bueno. El malfati no necesita estar tan ligado como el que encuentro acá. Ah, ok. Muy sabroso por la salsa, me encanta que la espinaca esté presente, pero en la próxima tratá de poner la menos harina posible. Bien. Sí, ligarlo con el huevo y tuqui, ahí al arbor. Bárbaro. Muy buena devolución, Dami. Sí. ¿Algún que otro detalle? Ahí el ajo, alguna cosa así, pero gran devolución. ¿Te brillan los ojitos? ¿Es de alegría? ¿Te pone contento? ¿Eso tiene que ver con que es un plato salado además? Exactamente. O sea, no me quiero destacar solamente por platos dulces, sino que también quiero demostrar que lo salado lo sé hacer. Lo has logrado. Bien, felicitaciones. Bien por el equipo rojo. Cerramos esta devolución para ellos y ahora vamos a ver cómo está esta entrega de Jan, que es la primera vez que realiza Malfatis. A ver cómo salieron. ¿Estás listo Jan? Listo, Cari. Cris. Una presentación muy moderna, me encantan. Los colores de los platos, el queso aparte, poco queso. No, lo justo, porque es un plato que es para lo justo, si no invade. Justo iba a decir eso. En otra época, ahora Jan te hubiera rallado una horma entera y ahora trajo lo justo para poner en la medida del plato. Y sobre todo Jan te felicito por el color de la salsa, una salsa bien atomatada, bien roja. La albahaca que pidió Mauri. Y veo unos gnocchis a punto de desgranarse, que si están así es genial. Si están desgranados, no. No, yo lo probé y estaba suave. ¿Y tenían forma de gnocchi? No, así, Cristian. Obaladitos, obaladitos, ¿no? Sí. Sí, dijo que era nobaladito, pero yo creo que estaba bien eso. A ver. Ay, ¿qué? ¿Qué? Me da bronca porque está todo perfecto, los sabores están muy bien. La mezcla que hiciste de ricota, espinaca y huevos, fantástica, con muy poca harina. Le faltó un minuto más de agua. Un minuto más de agua, hermano, Fati. O sea, pero están bien, porque la verdad que no hay nada que no puedas comer ultracocido. De cocción, de sabor. Pero un minuto más de cocción, te tomaba más el gnocchi. Un gran plato. Bien, gracias. Arrancamos bien, Jan. Feli. Jan, mirá, sinceramente cuando los vi me parecieron grandes, pensé que estaban pasados de cocción, desgranados. Incluso en el plato vi la salsa tal vez con pedacitos de ricota y dije, listo, se les armaron. No es así. Me gusta mucho la combinación de esta salsa de tomate ligera, liviana, como tiene que ser en 25 minutos, si no, no llegás de otra forma. Sí. La porción es de un nuevo Jan, es de achicar para llegar y llegar bien. Y me gusta el sabor de estos malfatis de ricota. Siento que tal vez el tamaño no te ayudó, se hubieran cocinado un poquitito mejor si hubieran sido más chicos, más uniformes unos con los otros. Eso me parece que fue lo que te jugó en contra. Pero es una delicia, está muy, muy sabroso. Gracias, Felicita. Ay, me pone contenta. A mí también me pone contento. Jan, divino, me encanta la textura del malfatis, es así, es con esta textura, suave, donde está la espinaca, está el tomate que no está ni ácido, ni dulce, ni con mucho condimento. Me encanta, me parece que la verdad que te luciste. Es la primera vez que veo a tu cocina que llega bien, que llega con buena salsa, en este caso, con buen punto de cocción y con la flor ahí de albahaca coronando, que da sabor y da decoración. Muy bien, te felicito. Bien, buena devolución para el equipo verde. Cerramos esta devolución y ahora vamos a ver cómo vienen. Ana Paula y Dani, las dos cocineras que tienen su entrega a los 45 minutos, se vienen. Bien, los tres platos de ñoquis de semola, gratinados con una salsa de hongos. Qué lindo este día, 29, variedad de ñoquis en el Gran Premio de la Cocina. Vamos a ver. Bien, 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 bien. Y ahora es el momento que baje Dafne, por favor, en el equipo verde, que baje Maya en el equipo rojo. Y te digo, quiero saber también cómo está Ana Paula, porque te escuché decir, puede ser ahí algún compañero, ya estoy lista como para entregar, no. Sí, sí. Pero perfecto, ahora faltan 10 minutos más o menos, un poquito menos. No, ya estamos. A los 45. Pero esto cuando más negritos estén, más ricos son. Ah, mirá. Se ven lindos, gorditos. Lo único que te... o sea, no los dejaría en el horno hasta que... Para que no se sequen. No, ya sé, pero tal vez se te desarmen un poquito, ¿no? Si tenés 10 minutos más... Bueno, ¿a qué temperatura tenés el horno? Y 100 máximo de... Los veo como burbujeando. Están divinos. Apago. Yo para que no se te... se te terminen, viste que se termina desarmando, la manteca se termina como diluyendo. No le puse manteca, le puse crema nomás, ¿eh? Ok, la grasa, quiero decir. La grasa de adentro del ñoqui. Claro, viste que a veces el ñoqui entonces se desarma porque la grasa se va para afuera. La idea es poner esto abajo, para no tapar el gratinado. Me gusta, me gusta. Tal vez podés hacer eso, como embeberlos, o sea, hacer... ¿qué plato tenés? Esos. Esos, sí, voy a poner abajo. Está bien, entonces podés armar tres y ponés abajo. ¿Y pongo tres o pongo cuatro? Los que te... no, bueno, los que quieras. Un montón. Yo porque digo tres es como el número impar que siempre quede lindo, pero cuatro va a estar perfecto. Y si querés le podés guardarte un chorrito de crema para tirarles por arriba, para que no queden como secos. Arriba, sí, entiendo que querés que se vea lo duradito, que está genial. Sí, le voy a pedir más crema a los muchachos. Bueno, vaya, entonces, y vamos a aprovechar que ella se va para allá y nosotros nos vamos con Cari. Si buscas disfrutar de algo realmente único, pensá en Marrock de Felfort, un exquisito bocadito de praliné leche y praliné blanco. Porque cuando disfrutás de un Marrock, disfrutás de la vida de otra manera. Marrock, el bocadito que ya es parte de tu vida. Ahora, además de conseguir los productos de Felfort en todos los kioscos, también podés comprarlos en www.felfort.com.ar y te los llevan directo a tu casa. Acordate, si es chocolate, es Felfort. Y acá está Daniela, escuchando las indicaciones del capitán, que está ahí arriba, diciendo de acá para allá, ponés acá. Muy comprometido, capitán. Dani, ¿cómo viene ese plato? ¿Alguna duda? ¿Algo que Feli te pueda mejorar, ayudar, recomendar? Ya los tengo acá en el horno gratinando. A ver. También, muy lindos, un poco más bajitos que los que me mostró Ana Paula. Y ya tengo la salsa allá. Sí. ¿Te quedó bien? ¿Los probaste? ¿Probaste la sémola? Sí, las probé, las probé. ¿Te gustó? Me gustó. ¿No es moscada? ¿Bien condimentado? No es moscada, sal, pimienta, sí. Bueno, eso es clave. Y la salsa es de crema con champiñones y tiene un poquito de cebolla. A ver. Vamos para allá. Dale, vamos a verla, vamos a verla, porque justamente... Ya está lista, pero no la quiero... Ya, porque estaba acá. Ahí, ¿sabés lo que veo, Dani, tal vez? Bueno, vamos a ver el sabor. Que hay pocos hongos, mucha crema. Ojo, cuando vos despliegues, la salsa tiene que ser de hongos, ¿sí? Sí, dejála. Ok. Sí. Así que eso, lo que te está diciendo Ian es, bueno, dejarla reducir un poco. Ok. O, que tenés un poquito de tiempo, bueno, muy poco tal vez, pero agregar... Pero un poco de hongo aparte. Si tenés acá calor y te ponés una sartén, haces dos hongos más, los dorás un poco y los agregás. Sí. Incluso los podés reservar y terminarlos al final. Sí. Gracias, Feli. Bien, perfecto. Ahí, ¿está bien eso? Sí. Sí, 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 que empiece a burbujear. Ponete la sartén acá. Mientras te estás tardando, la sartén se va calentando, Dani. Feli, aprovechamos porque recién bajó Dafne y seguramente alguna pregunta tiene. Mucha presión porque yo sé que Feli es la reina de los ñoquis de batata. Ah, mirá. Te veo siempre por eso. ¿Esto es así? ¿Es verdad? Los hice hace poco. No, no soy la reina, me gusta comer y hacer ñoquis de batata. Falsa Modestia, soy la reina. Pero estos son rellenos. Son rellenos, yo los hice hace poco, o sea, hice tu receta de ñoquis y los rellené, así que espero que me salgan muy ricos. Ah, y por eso elegiste vos quedarte con este plato. Claro. Bien. Bueno, tengo mucha fe. Sí, me imagino igual. ¿Vas a hacer mi receta ahora o vas a...? No, tenés que seguir la que te... Sigo la que me dieron y le voy a dar igual un toque mío. Bueno, ¿y cómo vas a hacer la bolognesa? La bolognesa la voy a hacer clásica. No le voy a agregar mucho porque ya me parece que el ñoqui de batata es muy... Está bien, pero ¿qué es que es una bolognesa clásica para vos? Sí, lo voy a empezar, o sea, salteo primero la carne y después le voy a agregar cebollita. No, primero empezá con la cebolla, empezá con los vegetales. Ah, no, usa el fondo. Empezá con los vegetales. Ok, empezá con los vegetales. Cebolla, zanahoria o lo que quieras usar. Y le voy a poner un poco de vino blanco, ¿qué hay? Está bien. Después agregás la carne y carne de cerdo, carne de vaca, ¿qué vas a usar? De vaca. Sí, de vaca. Mixta, mixta. Mixta, 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 mixta. Bueno, escuchalo al tano, muy bien. Ok. Sí, le va a dar mucho más, va a quedar mucho más sabrosa si usás las dos. Dale. Y si querés agregarle un poquito de tomates a esa bolognesa, va a estar muy bien. Bueno, buenísimo. Que tenga sabor, ¿no? Me gusta igual la miel que te tiró, la reina de los niños. Es que yo soy igual, Juan, soy muy apetiva. No me movió nada. Nada. No, obvio. Ni un perro. Yo estoy presionada, qué distinto. Vamos para allá, Feli. Vení porque está Maya muy concentrada también. Ya está con... ¿Vamos para allá? Voy para allá. Sí, deja, tranquilidad, con Maya, que bajó. Estaba bien la cocina, te la dejaron en óptima. Re hermosa, divina, pipí, cucú. Bien. Vivimos trabajando. Pipí, cucú. Está bueno esto, remarcar que el equipo rojo trabajó en un gran error. De hecho, un error que perjudicó al equipo porque se fue una cocinera. Sí. Y hoy ya lo hicieron de buena manera. Está buenísimo. Muy bien. ¿Tenés alguna pregunta del último plato, María? Te quería decir cómo voy a hacer la bolognese, a ver si vamos a cambiar algo. Dale, contame. Voy a poner a sofreír un poquito de morrón, zanahoria, cebolla, un poquito de ajo a lo último. Después le voy a meter las dos carnes que tengo, una de cerdo, una de carne. Una de carne. Perfecto. Y le voy a poner un poquito de vino. Perfecto. Y a lo último un poco de salsa de tomate y caldo. Tomate y caldo y con eso vas regulando. ¿Cómo querés que te quede? ¿Más espesa, un poco más ligera? Perfecto. ¿Cómo te gusta vos? ¿Cómo? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te miman hoy, eh? Me encanta. Muy detente. Me encanta. No, a mí me gusta contundente, o sea, una salsa más espesa. No tan líquida. No, no me gusta que esté como el caldo por un lado y la carne por el otro. Perfecto. La bolognesa es como esa magia que se cocina y es todo uno. Como el estofado, como lo que se cocina. Bueno, pero eso es muy importante. Con esa cantidad de morrones ya es un montón, me parece. Sí, ya no voy a comportarme. Porque después agarrás la cebolla, la zanahoria y te va a quedar una salsa tal vez con mucho vegetal. Y acá predomina siempre la carne. Y bien chiquitos los vegetales para que no sean más grandes que los granitos de carne picada que vas a tener. Ok. Perfecto. ¿Qué más? Sí, cortita y al pie. Estaba pensando en ponerle mozzarella, que dice la receta, pero apenas una pizquita de queso azul. Perfecto. ¿Está bien? Va súper bien. Va. Muy bien. Mucha suerte, Maya. Gracias, Feli. Y se viene la segunda entrega del equipo rojo, también del equipo verde. Y veremos cómo le va. Voy atrás. 30. ¿El arco dónde está? Ahí atrás, búscalo. Voy atrás. Una sola hoja. No, 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 no. Listo, acercatelo ya. Haga lo que haga atrás y en las aguas. Fijate si podés llevar un poquito de aquí. En plata, en plata, en plata. En plata que se desenfocó la zona. ¿Qué te dice? Dale. ¿Cuánto más? ¿Qué tiempo tenemos, Dami? Se abre la zona de degustación. Vamos, Ana Paula. Vamos, Dami. Tienen que presentar tres platos de gnocchi. Dale, chile. Tranquilo. Tienen que ser gratinados y salsa de hongo. Dani. Quedan 15 segundos. Llegan re bien, re bien. Bien. No, me preocupé un momento. ¿Por qué sé así, Dani? Y te vi como que todo aclaro. No, miraba el reloj y no me daba cuenta. No, pero bien. Llegaron bien. ¿Te lo emplacaste como querías? Sí. Perfecto. Ana Paula. ¿Qué? ¿Bien? ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿Sí? Sí. ¿Solés hacer gnocchis en tu casa para los hijos y todo? Me encanta. ¿Y en los 29 o cualquier día? Todos los días. Me encanta, no. Hago siempre. Seguido. ¿Se puede? ¿Se hace? Sí, sí, sí. Bien. Me gusta. ¿Dani, vos? Yo la hacía antes a Olivia cuando trabajaba con ella, pero ahora ella no. Ahora ya no. No, a mi casa no le gustan mucho. ¿No les gustan los gnocchis en general? Me gustan más de papa y esas cosas. Ah, bueno, sí, claro. Yo en casa hago un gnocchis en la casa. Estas son la cárcel. Estas son mucho más rápidos. Sí, claro. Sí, sí. A mí me encantan igual. Ya. Es riquísimo, pero bueno, como que uno va a ser lo más tradicional. Esto está bueno porque, ¿qué te pasa? Decís, esta noche, 29, llego a casa y voy a variar. Voy a salir de lo clásico y me voy a mandar a hacer un gnocchi de esto. Exacto. ¿Qué? De sémola diferente. De sémola. Bien. ¿Están listas? Sí. ¿Arrancamos con la devolución? ¿Qué gusta? Están contentas, están contentas, están con actitud. Cris, ¿de qué se ríe? Cuénteme. No, no, de ñoquis distinguidos, ñoquis... No, es un ñoqui re común de sémola. De hecho, en las casas de pasta venden ñoquis de sémola. Es distinguido, Cris. Es práctico. No en cualquier familia se come ñoquis. Ah, vale. Yo recuerdo, ser pequeña, llegar a la casa de mi abuela, mi abuela materna, y ella, ñoqui que hacía que lo ayudábamos a pasar por el tenedor, era el ñoqui de papa, para el 29, para toda la familia, una salsa riquísima, no de sémola, Cris. Es común el ñoqui de sémola. Sí, sí, siempre. El popular es el de papa, el más fácil y más rápido de hacer es el de sémola. ¿En serio? Se pone leche, se cocina, volcás. Y además, para mí tiene alguna magia los de sémola que... Voy a hacer, ya me convenciste. Mirá, soy fácil, ¿eh? Y, Karen, te tiene que quedar así, un poco más gorditos. A mí en Chato no me gustan, me gustan que sean gorditos, crocantes por afuera, bien, bien dorados, húmedos, carnosos, generosos. La cantidad está bien, es yo para aprender, ¿eh? Tres por persona en ese tamaño está bien. Es lo que se calcula. Y para un fanático de los ñoquis de sémola es poco. Sí, pero como era mucho ñoqui hoy, dije, vamos a... Sí, no, pero no estoy haciendo un juicio sobre lo que trajeron ustedes. Tengo tres alzones, ya lo tenía el plato para... Voy a hacer en casa, quiero saber. Ah, no, seis, seis. ¿Seis por persona? Sí, cinco, seis por persona. Bien, bueno, perfecto. Sí, en un plato playo, que uno ve los ñoquis bien gratinados. Los ñoquis están fantásticos, se nota que sabes hacerlos, se nota tu alegría y la alegría se trasluce en un rico plato. La salsa, ¿cómo la hiciste? Ajo, cebolla, vino, champiñón y un poquito de hierbas y perejil y un poco de crema. La salsa, están bien los sabores, las ideas, quedó con mucho sabor a vino. Le faltó un... Se evapore un poco más, está un poco como fuerte. Y yo tengo entendido, los ñoquis y sémolas siempre van con cosas suaves, simples. Porque vos lo que estás comiendo es sémola gratinada bien caliente. Sí. Calentarte el alma. Para mí los ñoquis y sémolas es eso. Si vos le ponés muchos sabores y vino y acidez... Ok. ¿Probaste la salsita vos, Ana? Sí, me gustó. ¿No le sentiste ese sabor a...? Sí, y aparte no le puse tanto vino y lo puse hace mejor la atención, pero bueno, tomo la... Como que tuvo tiempo de evaporarse, decís vos, para la caliente. La cantidad que usaste. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar la feria, a ver. Bueno, Ana Paula, sin dudas, yo pienso en los ñoquis de sémola y me gustan estos. O sea, es como... Pensaba en algo que iba a venir y vino. Gorditos, dorados, bien cremosos por dentro. A mí me encantó la salsa. Tiene una cierta acidez, pero me parece que le suma a este plato. Los hongos están doraditos, como que le encuentro texturas. Qué bueno que te quedaste. Hiciste este plato y espero que sigas así, de verdad. Delicioso. Gracias. Muchas gracias. Bien, Anita. Bienvenida, Ana Paula, al gran premio de la cocina. Gracias, Mauri. Volvió, volvió Ana Paula. Después de dos semanas de vacaciones. Hice el switch. Encendiste los motores. Sí, sí, sí. Muy, muy bien. Que basta, basta, por favor. Gloriosos estos ñoquis. A mí también me gustan los gorditos. Y aquí están con su espesor, están bien doraditos. ¿Y sabés qué le encuentro a la salsa? Cuando uno cuece los champiñones o los hongos que tengas y los dorás, ese fondo de cocción, cuando le pones la crema, está presente. Y la crema no tiene sabor a crema, tiene sabor a crema de hongos. Y es lo que yo resalto en este plato. Está magnifique. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Mauri. Gran devolución para Ana Paula, para el equipo rojo. Bien, Ana Paula, felicitaciones. Bienvenida de vuelta. Cerramos la devolución para ellos. Vamos a ver cómo está la entrega de Dani para el equipo verde. ¿Estás lista, Dani? Sí. Cris. Dani, se ven muy, muy bien. Y te felicito, porque un cocinero tiene que hacer un plato muchas veces siempre igual. Y el otro día fallaste con el tiramisú y me quedó las dudas así. Ay, esta chica queda así como cocinaba, bien, mal. Y ahora hoy tienen que hacer de vuelta los gnocchis. Y si los hacías mal, la verdad que era duro. Y lo veo perfecto. Y me encanta cuando alguien hace un plato, tiene un básico, como un plato que, un plato insigna, un cocinero. Y se ven muy bien. Te diría que se ven mejor que los da Ana Paula. Y la comparación. ¿Y por qué, no? La comparación. Bueno, usted siempre dice que el cocinero es tan bueno como su último plato. O sea que si este está tan bueno... Nos olvidamos de lo anterior que nos salió. Novia, Dani. ¿Eh? ¿No? Sí. Claro. Mmm. Así que Chiri tiene novia, porque esto es para... Novio, novio. Casarte, novio, novio. Bueno, es lo mismo. Tiene novio. ¡Ay! Y la verdad que... Tiene novio, está contenta, no genere ningún conflicto. Ya le pedimos a él que la cuide porque la queremos. ¿No, Dani? ¿Se está portando bien el novio? Re bien, sí. Excelente. Seguimos así, están bien, no les gusta el poliamor. Tranquilo. No, 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 yo con eso no voy. Estos ñoquis, mirá, así como Feli Pizarro es la reina de los ñoquis de batata. Ahora, sin ninguna duda, ninguna duda, para mí, ¿no? Daniela, alias la chilindrina, es la reina de los ñoquis de cégolas. Están gloriosos. Gracias, Cris. ¡Gloriosos! Dijo Petersen. Gracias. Por favor, que eso no se da mucho acá en el Gran Premio de la Cocina, ¿eh? Feli. Dani, muy de acuerdo con mi amigo Petersen. Dani, están dorados, están cremosos. No están tan altos como los de Ana Paula, pero eso hizo que tal vez la salsa como jugase un rol más importante acá en el sabor de cada ñoqui. El plato que elegiste me parece el indicado. La salsa se terminó como cremando bien, espesando, reduciendo. Y, ¿viste que te dije? Capaz que es mucha crema y faltan hongos. Acá no importa el ñoqui, me parece que se lleva todas las miradas. Está delicioso y lo hiciste muy bien. Gracias, Feli. ¡Mauri! Dani, qué lindo es sentir que en el plato hondo hay ahí un colchoncito de salsa. Y mucho más si la salsa es tan rica como esta. Te felicito, me gusta, se le siente el sabor a los champiñones, bien salpimentado. Los ñoquis están muy, muy bien. A mí me gustan más gorditos, pero hay tres, así que tengo bastantes para saborear. Para una próxima vez, en un plato tan sutil, con sabores tan suaves, poner cebolla de verdeo como decoración. Me parece que como que destella mucho, como que uno detona mucho la cebolla de verdeo en la boca. Para una próxima vez. Para una carne tal vez le va bien, pero para esto, más o menos. Gracias, Mauri. De nada. Dani, felicitaciones, Dani. Gracias, Cari. Gran devolución para vos, para el equipo verde. Qué lindo día estamos teniendo. Cerramos esta devolución. Gracias, Anika. Gracias, Dani. Vuelven con una sonrisa desplegada, por supuesto. Las cosas salieron más que bien a las cocinas. Y ahora vamos a observarlos a ellos. Otra vez tienen que presentar el mismo plato. El Tano por el equipo verde, Matías por el equipo rojo. Se vienen estos ñoquis mixtos de papa con calabaza. Tienen que ser suflé y con una salsa con pollo. Vamos a ver. Bien, y acá estamos porque esto sigue. Así es el gran premio de la cocina. Termina una entrega y ya se viene otra. Tano, querido, recién estabas ahí como explotando los tomatitos. ¿Está bien si se dice así? Sí, con la mano. Saltó por todos lados. Como si fuese una pizza. Por suerte no me manchaste, Tano, porque si no estaría todo mal. ¿Pero cómo viene este plato que supuestamente no sabés hacerlo, pero va encaminado? No, no es que no lo sé hacer. No te gusta. No me gusta, es diferente. No te gusta, pero hacer algo que no nos gusta es difícil. Los ñoquis te salen una vez y diez veces no te salen. Ah, mirá, ¿el capitán cómo lo ve a Tano desde ahí arriba? ¿Cómo lo ves a Tano? No, no, a Tano no le digo nada porque sé que está seguro. Ok. Me gusta de lo verdad. ¿Estás seguro de que no le gusta hacerlo? Después no sabemos. No, no le gusta hacer, pero hizo terrible ñoqui, mirá. Mirá lo que son. El capitán dice que son terribles ñoquis, pero ¿qué sabe? Bueno, hasta no probarlos tal vez no pueda dar mi apreciación completa, pero te veo bien, Tano. ¿Tal vez no te gustan hacer los ñoquis porque varias veces salieron mal o cómo fue eso? Y los ñoquis... Dices que son como muy fortuitas, a veces salen bien, a veces salen mal. No, los ñoquis dependen de la papa, dependen de la harina. ¿Y para vos querés que salgan bien porque la textura? La textura, claro. La textura, claro. Por lo general es un tercio de harina sobre el peso de la papa, pero la papa a veces tiene humedad, a veces son secas. El ñoqui tiene su textura, la vamos a apreciar. También la salsa. Al tener pollo me es importante que esté sabroso, que esté bien cocido, que esté desminutado, que no esté duro. Es de acuerdo a la cocción que le hayas dado. Sí, no, el pollo lo herví en agua, lo desmeché, se dice así, lo desmechaste. Sí, lo desmechaste, sí, ahí. Crema, manteca, tomillo, hierba y algunos tomates para darle color y le voy a poner un verdeo de último. ¿Le hiciste formita al ñoqui como pidió Cris o como lo vas a presentar? Yo lo voy a hacer, lo hice a redondos. Está bien, señor. Mirá, acá está. ¿No te jugás a darle la formita para seducir a Cris? No, quiero que sean de la misma forma que salen de la manga, para que sean parecidos. Si no, después tenemos uno grande, uno chiquito, para que sean iguales. Tiene su lógica. Sí, sí, totalmente. Perfecto. ¿Algo más para el Tano, Mauri? ¿Algo que quieras decirme algo, Tano? ¿Alguna pregunta? Te veo bien. Creo que ñoquis que se saben hacer bien en casa, salsa que la veo, por lo menos que está sabrosa, estaría bueno que puedas jugarte en darle algún sabor tuyo, alguna chiffonade de hierba si querés o algo que le dé una distinción diferente al típico ñoqui que tanto hacemos en casa. Ahí está, ya se lo dejaste clarito ahí dando vueltas en la cabeza, veremos si lo llevo a cabo y ahora vamos con cariño. Ese paquete de maicena que tenés adentro de la alacena puede salvarte como ningún otro a la hora de cocinar. Lo podés usar en recetas dulces, saladas y opciones sin tact. Saca maicena de tu alacena y haces tus comidas favoritas más rendidoras. Entra a maicena.com.ar y descubrí nuevas recetas. Bien, Mauri, querido, no vamos a ir para allá porque vamos a aprovechar que tenemos a Dafne acá en la cocina del equipo verde. Adelante. Dafne, ¿alguna pregunta con respecto al último plato? Todos los ñoquis de batata rellenos de queso con boloniesa. Estoy muy bien. Bien, me gusta ese mensaje. Tengo a mi equipo atrás también guiándome para que encuentre las cosas. Importante también. Muy importante, así que ya estamos. ¿Es el mentón ese? Sí. Así que ya estamos. ¿Va a ser todo el tomate que vas a agregarle? Voy a ir viendo. ¿Va a ser bien? Sí, voy viendo qué me va pidiendo y... Tené en cuenta que es una salsa de tomate con carne y tiene que estar todo amalgamado. Un poco más. Pero me parece que es muy poco tomate y no sé si por el tiempo se va... Me parece de carne con tomate. Claro. No sé si por el tiempo se te va a desmenuzar y generar una crema con el tomate. Perfecto. Sí, bien. Buen aporte ahí porque la salsa había que modificar. ¿Qué más, Mauri? Bueno, veo que te faltan hacer los ñoquis. ¿Estás con eso? Estoy con eso, sí. Está bien. Voy a enfriar ahora la batata. Un poco antes de ponerle la harina y todo para que necesite menos. Ya tengo los jugos de muzarella cortados. Escurrilo bien porque te llevó un buen tiempo cocinar la batata y ahora con el agua tal vez luego te empieces a tomar mucha harina. Escurrilo bien del agua, digo. Sí, sí, sí. Ok. Perfecto, gracias. Vamos para allá, Mauri, querido. Vamos. Volvemos al equipo rojo y nos vamos con Matías porque está trabajando a pleno. Vamos a ir más cerquita de él porque tiene el plato de los 65. El plato que viene es el de Matías, justamente. Tano por un lado, Matías por el otro. ¿Alguna pregunta, Matiuso? No, los estaba haciendo, me quedaron como muy chirles. Le agregué un poquito de harina y los voy a hacer de vuelta así llega. Sí, está buenísimo y hacelos en más agua, que tenga agua abundante como para que no se desarmen. Perfecto. Y tal vez la masa de los gnocchi soufflé tenga algún problema. No, o sea, está muy blandita. Muy blandita, entonces cuida que el hervor sea lo menos posible para que no se rompan. Perfecto. Después tenés los otros gnocchi que ya están en la salsa de esposo. Los otros ya están, los saqué, que le falta un puntito para pegar una calentadita, los de papa están listos. Como ya están hechos en la salsa, posiblemente se redujo bastante, entonces cuando los vayas a presentar, agregale algún líquido para que la salsa esté cremosa y esté en el plato ahí abundante. Buenísimo. Y no quede totalmente agarradita el gnocchi. Apermasado, perfecto. Bárbaro. Bueno, bien. Gracias. Acá con Matías. Yo veo que tienen problemas con los gnocchi soufflé, no lo veo bien ahí. Ah, bueno. Pero no quiero presionar con mala onda. Ya lo hiciste, Mauri. Ya lo hiciste. ¿Te parece? Ya está hecho. No, bueno, creo que o acá o allá los vamos a dar cuenta. Pero tratá de que hierva rápido, de a poquito, para ir sacándolos. Si tenés un baño de María en Barzo, sería buenísimo. Vamos a dejarlo tranquilo a Matías. Y acá me quiero acercar a Maya, porque el plato de Maya es el último, pero ya está como el tema del tomate ahí. Falta. Se lo vas a poner al final. Ahora, estaba esperando a que se evapore un poco el vino que le puse. Buenísimo. Y ahora le voy a poner esto y lo voy a desarmar. Acá estoy haciendo algo que si me sale genial, buenísimo, y si no, no lo sirvo. Ah, o sea, es como un nas ahí bajo la manga. ¿Qué es? Sí, porque se va a hacer como un crocante medio crumble de queso. Bueno, bueno, bienvenido. Pero todo lo que hay que hacer, la consigna está todo. Está encaminado. A mí como buen pastelero siempre me gusta que los platos tengan alguna decoración. Entonces, si esto sale bien, buenísimo. Y si no, no lo sirvo. Y si no, no lo sirví. Si una hojita de albahaca o alguna hierba, que uno pueda retirarla si es que no le gusta, pero que esté presente, suma. Ok. Y veo que en tu boloñesa tenés laurel en demasía. Le pusiste en cantidad. ¿Querés que se sienta? No me parece mal, no me parece mal. Estoy viendo que te esmeraste, te esmeraste en ponerle... ¿Todo entero va? Sí, lo voy a ir desarmando. Una vez vi un video de Feli que hacía así. Ah, bueno, ¿cómo te siguen? La siguen a Feli, ¿eh? Ellos quieren congraciarse con el jurado, me parece. No, no, lo veo en serio, la sigo en serio en YouTube. Bueno, cuando ponés el tomate así entero, seguramente Feli dejó una cocción bastante extensa como para que se haga una salsa bien homogénea con la carne. Pues yo veo que... Pasamos de Daphne que había puesto dos cositos a Maya que tiró entero. Pasa que, me pasa que no quería que se ponga rosa, ¿viste cuando la pasás por la licuadora que se queda rosa después? Sí, 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 sí. Sí, digo, otra opción es ponerla en un plato y con un tenedor pisarlos bien y no hacerlo así, pero son opciones y la verdad que el resultado final después lo vemos, porque varios caminos llegan a Roma. Y me parece que hacerlo como digo yo y hacerlo como decís vos puede ser que lleguemos al mismo resultado. Ahí vas a tener bastante tiempo para que se evapore la cantidad de líquido, ¿no? Que tenés bastante. Tal vez una olla más grande te convenga. Sí, ahora la voy a pasar porque pensé que iba a ser menos cantidad, pero bueno. Bueno, podés retirar una cantidad. Sí, podés retirar. Y después los cocinás en otra oportunidad. Hablando así de frases, ¿el fin justifica los medios en la cocina? Digamos, ¿importa cómo se hace? O si el plato quedó perfecto, riquísimo, no importa cómo. Si esos medios están dentro de lo bromatológico y están dentro de la ética, para mí el fin justifica los medios, que el medio, bueno, el fin sería presentar un plato, charán, digno, lindo, rico, y después vemos cómo. Ahora voy a dejar esta que se evapore. Bien, bien, ahí está mejor, ¿viste? Le quitaste una parte. Y si tenés tiempo, triturá el tomatito, porque si no va a quedar una boloñesa rara. Tenemos que echarlo a Mauri. ¿Acá adentro? Bueno, bueno, ok, ok. Hay que echarlo a Mauri. ¿Qué pasó? Vaya para allá. Siempre me echas, Juan. Y bueno, te lo estoy avisando. Encima te lo doy yo. Sos así en el gran premio de la cocina y la vida en todo. Afuera, Mauri, váyase, por favor, porque tenemos que hablar de la próxima entrega. De un lado, Matías, del otro lado, el Tano. No, pero es con la mano. Ahí hay servilleta. Tomá. Sí, estaba ahí. Bajáselo, no me salen de eso, bajáselo ahí. Ya se da ahí, ¿qué hizo? No, hizo pollo, crema. Sherry, verdeo. Vamos bien, estamos bien. Faltan 20 segundos para que abran recién. Pásame el queso. Oliva. Bueno, voy a confiar en que esto se va a... No, no, está bien, igual. Se abre la zona de degustación. Vamos, Mati, por el equipo rojo. Vamos, Tano, por el equipo verde. Se vienen los gnocchis mixtos de papa clásicos, así de calabaza, suflé, con salsa de pollo. Al revés. Viene Mati, acompañado de Maya. Uh, perdón. De este lado, claro. Viene el Tano. La costumbre. Muy bien, y otra vez... Siempre acá con el Tano. Otra vez nos encontramos todos juntos. ¿Toman la decisión de qué plato van a hacer en el momento de la charla técnica, sabiendo qué plato hace el otro o no? No, 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 esto no. No. Entre nosotros, entre el equipo. No, claro, pero bueno, por ahí escuchan y no sé. No, justo, da la casualidad. Casualidad. ¿Y les gusta esta casualidad? Está buena, sí. Más o menos. Justo te toca hacer cosas. Te tocaron los ravioles y ahora te tocan los gnocchis con el Tano, Mati. Es como, justo, te toca el Tano. Algún día, no sé, ¿qué elegirías vos que te toque con el Tano? Algo que no sea su fuerte. Y el tuyo sí. No, no, mejor si es el fuerte de él. ¿Mejor? Y así me mido yo. A él le encanta el desafío personal, es parte de su característica. Me gusta, me gusta. Bueno, bien, no sea chica. No sea chica, se enaltece, ¿viste? Frente a la dificultad. Sí. Se hace más grande todavía el físico-culturista. Bueno. Con tu lástima ahora. No, no es verdad. No es verdad, ¿no? No. Está bombón. Arrancamos con esta devolución. Vamos, Cris. Mati, ¿y este desafío individual cómo venís? ¿Venís ganando o venís perdiendo? Yo creo que estamos ahí. Por ahí él tiene un puntito más, pero tampoco es que me alejé mucho. Hoy lo pierdo, no te preocupes. Nah, ¿y yo? ¿Qué bien este Tano? Que hoy lo pierdo, seguro. Hoy lo pierdo seguro, dice el Tano. Mati, me gusta mucho la cantidad, el calor que sale de acá, el aroma, muy lindo. Me gusta que se vea que son dos, que hayan los dos colores. Y la salsa, ¿cómo lo hiciste? La salsa hice una base de bechamel. Primero doré el pollo con cebolla y ajo y pimentón para que largue bien el gustito. Hice la bechamel aparte y se la agregué. Le puse pimienta, sal, no es moscada. No vas a entrar en el ranking de reinas, tenemos a Feli, a la chili, pero un alfil. No está muy convencido, Petersen. No, porque la verdad que te voy a decir las cosas buenas, muy fáciles de comer. Me gusta que tiene los dos sabores, comes la papa, se siente la papa, comes la calabaza, se siente la calabaza. Bien. La crema está como muy suave, muy fácil de comer, el pollo muy desgranado. Ahora, le falta... Carácter. El action de Mauri. La magia, le falta magia. Le falta punch. El control. Le falta eso, está todo... ¿Con qué se le da? ¿Con qué se le da esa magia? Por ahí iba a poner un picante, pero como son dos preparaciones suaves, o sea, está el que le gusta la suavidad del gnocchi o el que le gusta que le explote. Yo prefiero siempre la suavidad, por eso por ahí lo hice más suave. La técnica está bien, la salsa está bien. Quizás a la salsa le faltaría un poco más de hierba, de oliva, sal, pimienta. Pero bueno, hay un momento que lo único que define un plato son 5 centímetros, que es la muñeca. ¿Cómo vino hoy, Petersen? Entre las leyendas, los dichos, ¿no? Era el día del gnocchi y pensé que era por mí. Me echan el día del gnocchi. Es un historiador además, muy bien. Bueno, vamos a ver qué dice Feli. Vamos. Mati, bueno, rehiciste los soufflés. Sí. Quedaron mucho mejor. Los que me sorprenden son los de papa, como que tienen distintos tamaños. No sé, vos los pasaste por el tenedor. Sí. Algunos o se rompieron un poco. Ojo, opino que los dos gnocchis me agradan, me parece que están correctos, no me mataron. Pero la salsa es lo que al plato la baja. La cremosidad está genial, pero la salsa lo vuelve como un poco soso. Viste que esto que yo decía, el matrimonio entre el gnocchi y la salsa. El gnocchi es harina con papa. Y si yo no pongo una salsa que lo suba, no está mal lo que está acá, pero me parece que le falta pimienta, sal. Está como indefinida. Perfecto. Mauri. Me parece buenísimo que hayas rehecho los gnocchis soufflé, que tenían maicena, y hayan quedado bien. O mucho mejor a los rotos que tenías en la olla. Eso está buenísimo. Sí. Ahora, cuando la salsa es de pollo, yo pienso en condimentos que irían bien con el pollo para que estén en la salsa, los trituro, y está ahí como el sabor a pollo. Y la siento muy insulsa para, de tercera semana de repechaje, excelente cocinero como sos, esperaba una salsa señorona. Hay un pollo bien presente y le falta. Hasta el pollo mismo lo pruebo y tiene el sabor al pollo de comida hospital. Ay, comparación. Pero sí, o sea, no tiene un realce. Y era parte de la consigna, ¿no? De hacer gnocchis, que es más o menos fácil, pero darle un carácter. Le falta este carácter. Gracias. Mati. Sí. No convención. No, no importa. Algunas cosas... Todo sirve para aprender. Para aprender, para corregir, y sobre todo esa cosa de como la magia, ¿no? La personalidad. Que se note para dónde estamos yendo. Eso, me parece que los gnocchis estaban muy bien. Cerramos la devolución para el equipo rojo y llegó el momento de ver cómo está esta pasta. Estos gnocchis en este 29 que trajo el Tano. Tano, ¿te estamos poniendo muchas fichas? Muchísimas. ¿Sí? Más de lo que nos corresponde. ¿Vos creés que la devolución no va a estar a la altura de las fichas que nosotros estamos poniendo en vos en el día de hoy? Exactamente así. ¿Y por qué creés eso? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Los gnocchis de calabaza. Los de calabaza. Suflé. ¿Esos son los mismos que son los que se te complicó a vos, Mati? Sí, yo se me complicó y después lo... Lo volviste a hacer. Lo volví a hacer. ¿Y a vos también? Sí, le puse poca harina y el agua no estaba hirviendo cuando los hice y se disolvieron. ¿Se disolvieron? Entonces no están en el plato, los volviste a hacer, los trajiste disueltos, ¿qué hiciste? Sí, sí, sí. Están ahí, pero escondidos. Ok, bueno. Bueno, ¿soy sincero o no? Mati quedó tranquilo, esto fue un knockout, que un argentino le gana un Tano haciendo pasta me parece genial. Genial, genial. Te felicito, Mati. Y tengo mi parte de Tano, yo también. De verdad. Un poquito. Bueno, la buena parte del Tano. Yo creo que al Tano, si va al consulado o a la embajada de Italia, que retiene el pasaporte. No le digas eso por este plato, me hizo unos ravioles buenísimos, porque ha hecho cosas... Pasó un fin de semana, una eliminación. Esto es una desilusión. Los ñoquis de Imán, ¿no le diste forma de ñoquis? Hiciste unas bolitas de malfate. Lo hice redondido, sí. ¿Por? ¿Por qué no? Ah, para... Porque pedimos ñoquis con... ¿Lo pidieron expresamente con el rulito de ñoqui de papá? Lo pidieron con... Ah, no. Ah, nos escuchamos. Yo no lo escuché. Me parece que... Que estabas negado del primer momento. Yo te voy a decir una cosa. No hay nada peor que comer un plato de un cocinero negado. Es cuando vas a un restaurante y le decís al mozo, eso no pidas y no, no me lo traes. El mal humor tuyo está acá. Los ñoquis no tienen forma de ñoqui. La papa está un poquito cruda. Probalo después. La salsa es interesante, pero no es una salsa de pollo clásica para comer esto. Y los ñoquis de sufle, que tiene algo bueno y algo malo. Se desgranaron todos. Pareciera como es parte de la salsa, pero no hay ñoquis. Estabas de mal humor, Tanu, desde el comienzo. Y yo le dije, no me gustaba ser ñoqui. Había una razón. La negación de la que habla Cris es así, tal cual. ¿Te sentiste negado todo el tiempo en la cocina haciendo algo que no querías hacer? No. ¿No elegías hacer? No, no, no es que no elegías hacer. La consigna era esta y lo hice lo mejor que pude. ¿Y por qué no te gusta ser ñoqui? Ahí viene la respuesta. Porque no te salen. Pero practicá, Tano. Cuando hay una cosa que no te gusta y no la haces, ni te da ganas de practicarla. Bueno, está bien. Ya sabemos que vos en tus cosas no te modificás. O sea, que te podemos decir lo que sea y vos te vas a mantener ahí en tu lugar porque no cambias nada. Y vas ahí hasta el fin de los días. Está bien, te respeto. Feli. Bueno, Tano, a mí me sorprendió un poco esto de verte. Está bien, a mí hay cosas que tampoco me gustan cocinar o hacer. Pero esto es algo simple que tal vez siguiendo una guía tenía en receta. No sé, no entiendo cómo pudo fallar tanto porque fallan los de papa, fallan los soufflé. Y a mi entender falla la salsa también. Hay mucho aceite en el plato. No entiendo la salsa. Viendo lo que presentaste hace poco con respecto a pastas, hay un abismo. Son dos personas totalmente distintas. Este es un principiante y el otro es un experto. Y bueno, me sorprende para mal. Y te hago una pregunta. Vos querés ganar el premio. ¿Lo estás poniendo en duda? Sí, sí. Si estoy acá, sí. Ah. Y si en el cuadrangular, en la semifinal, hay un plato de ñoquis, ¿vas a cocinar así? No, Tano, dale, Tano. Que sos tan cabezadura. Entonces no vas a ganar nunca. ¿Son de la misma familia ustedes dos? Somos muy malcriados. No, pero yo... Tercos, así, que no dan el brazo a torcer con algunas cosas. Yo a veces cuando no me sale algo, hasta que no me sale bien, no paro. Dale, Tano, practicame los ñoquis en casa, ¿vale? No me gusta. A ver si tenés la posibilidad de seguir y seguir y seguir. No, no me gusta. Y encima te quedás afuera por un plato de ñoquis, Tano, de verdad que me voy a enojar y mucho. Sí, pero yo se lo dije de antemano, que no me gustaban. Y ahí se ven. ¿Y por qué no hiciste lo ñoquis de sémola? Y quería hacer lo ñoquis de sémola. ¿Y qué pasó? No, no, pero bueno, Daniela se sentía fuerte y presentó un buen plato. Ah, ok. Bueno, Mauri. Cari. Te cuento, yo le puse la platina. Siempre hay que poner, siempre hay que poner. En todos los ñoquis. En todos los ñoquis. De rebanco. Bueno, siguiendo todo el mito. La leyenda dice. A ver qué es. Que si los ñoquis están mal hechos, te embargan la cuenta. Olvídate. La cuenta corriente de Mauri embargada. Eso dijo el santo. El santo que... Empezó a vender macarrones porque está todo embargado. Vas a instalar cosas en nuestra sociedad. Que no van. Por favor, que no van. Por ahí a él le gustan. A nosotros nos gusta, yo te banco. Hay que poner el billete siempre. En todos los platos de ñoquis que probé un montón y todavía faltan más. Para no romper con la tradición. Ahora tenés que decir que te gustan. El mismo mito es siempre poner platita abajo para que nunca falte. Bien. Estén bien o más o menos. Uno nunca sabe a priori cómo van a estar los ñoquis. Exacto. Pero la platita la pones. Él sabía. Él sabía. Tano si los tenía que comer no ponía la platita. Lo estamos adelantando, Juan Mauri. Es verdad. Pero bueno, yo tengo un mito diferente que siempre hay que apostar. Hay que poner platita. Me gusta, me gusta. Ñoquis de papa. Sabés hacer un buen puré de papas, pisarlo bien y que quede cremoso, al cual le ponés harina después. Me gusta. Yo un día a la noche que no tengo ganas de cocinar como esto y estoy súper bien, pero acá hay pedacitos de papa gruesos, groseros. Digo, ¿qué pasó ahí? Sí, no, no se llegó a cocinar la pavola. Luego, bueno, los de calabaza no están, están como salsa. Ahí o el puré quedó muy líquido. O pocarina. O pocarina. Después la salsa, y bueno, vos tenés maña. Acá le pusiste magia, en donde hay aceite de oliva, hay algunos tomatitos cereza, como dice ahora Peterson, que antes se decían cherry. ¿Por qué ahora le llaman los tomates cherry, tomate cereza? Cuando te miraba de chiquito en tele, vos decías, le ponemos un touch, ahora le ponemos un toque. ¿Por qué le cambió el nombre al tomate? Hay días que viene como muy creativo usted. Me encantó, me encantó. O sea, te cargo, pero me encanta ese vocabulario que tenés, frondoso. Tano. Se lo dije, Cari. Lo inventa, no es frondoso, lo inventa. Todavía no tienes que encontrar, Mauri, dale. Bueno, Tano, disculpá que en el medio de la evolución me fui para otro lado. Lo que te quería decir es que está sabroso, está rico, pero el gnocchi, el mal fati, el gnocchi con sémola, el que tenías que hacer vos, el último, son gnocchis. La complejidad pasa por cuasar más cantidad, que en este caso, o en dos variaciones, como era en tu plato. Pero, digo, aunque esté rico y me guste por los ingredientes, la consigna no está cumplida, ¿entendés? No tengo un plato de gnocchis como el que pedimos. Aunque el sabor a pollo, que antes dije, no se sentía, acá está presente porque le pusiste cebollita de verdeo, uno lo come con la carne y está presente. O sea, ahí, mazo, mazo. Bueno. Tano, la verdad es que creo que no te dijeron nada, que no esperabas que te dijeran sabiendo el plato que tenías. Lo sabía, yo ya lo sabía. Lo sabía, claro. Bueno, a practicar, mi ok, hacerme caso, ¿eh? Por favor, te lo pido, hacelo por mí. Cerramos esta devolución para el equipo verde, se va Matías, se va el Tano, y ahora vamos a verlas a ellas, a las dos cocineras que siguen trabajando porque queda una última entrega a los 85 minutos. Maya por el equipo rojo, Dafne por el equipo verde, se vienen, atención, los gnocchis de batata, rellenos con queso y salsa boloñesa, me encanta, vamos a ver. Y acá estamos con Maya de un lado, con Dafne del otro, y quiero saber cómo viene Maya todo este tema, porque el emplatado lo vas a hacer justamente en estos platos, pero recién acabas de poner los gnocchis, ¿no? ¿Puede ser? Sí, pero son un segundito que tienen que estar. Contame, ¿cómo es eso? En realidad, contame a mí, contale al señor Peter, si lo puso hace menos de un minuto, un minuto debe haber sido. Está bien, está bien. Justo, me encanta, porque la pasta, lo ideal de la pasta es sacarla a último momento y con ese calor de la temperatura de la cocción, pueden ir a la salsa, yo que ella por ahí agarro una sartén limpia, le pongo un poco de boloñesa, saco la pasta, la paso por la sartén, le doy sabor y pongo los gnocchis. Después si... Ahí apareció la sartén limpia. Ahí está, me gustó eso. Tírele ahí un poco de boloñesa. Eso, ahí nomás. ¡Eh! Ahí nomás. Listo. Eso salsa para 15. O para una como yo. Sí, la verdad que es que cuando uno hace boloñesa está bueno hacer de más, la congelás, se atesa en tu freezer. Y después la podés usar. ¿Están cocidos esos gnocchis? Tengo miedo que se me desarmen después. No, pero no es por el tiempo de ahí. Lo que pasa es sacar uno, cortalo al medio. Los tengo contados para que haya igual para todos. Bueno, nadie va a contar. Me sabrán disculpar. A ver, ojalá que ya esté así. Probalo. Sí, están crudos todavía. Y sí. Por algo, si no lo petece, te digo, eso está ahí. Bueno, fíjense ahora que hiervan en un temblor, no tan fuerte, porque yo sí se lo van a desarmar. Y cuando estén en un minuto más, ahí sí, lo ponés en la salsa, quizás te quede un poco tomada, un poco falta de líquido. Le podés poner un poco de agua, un poco de manteca, un poco de aceite de oliva para que quede un poco la salsa. Caldo, caldo, caliente. De caldo. Y ahí sí, tiran los ñoques en la salsa y va a estar fantástico. Carne, queso, batata, la receta de Feli, no puede fallar nada acá. Muy bien. Vamos a ver. Guarda con el agua, con ese hervor tan fuerte. Ya, ¿le bajé? No, no, pero de esto. Sí, lo bajé de eso. Pero mirá, está como... Pero sigue. Bueno, ya está, gracias. Y acá tenemos a Dafne, mirá, otro contexto, pero... Buen tamaño de ñoquis, unos ñoquis más grandes. Les puso manteca haciendo un poco ahí de... ¿Eso está bien o no? Es una trampa cada vez que tenemos los cocineros. No, ¿de qué? Trampa de qué. Sí, manteca en la bolognesa no va. Es para darle un poquito más de glucosidad a todo y que quede muy rico. Muy brutal, como dicen. Mira, pues Dafne transforma todo en positivismo, está muy bien, pero la próxima no le pongo a manteca porque no va. No, igual le agregué nada más un toquisito para que le dé sabor. Es verdad, Juan, cuando uno le pone manteca se emulsiona la salsa de la edad de brillo. Además, cuando vos ponés grasa tiene muy buen sabor, pero no son los sabores que tiene que tener una bolognesa. La bolognesa tiene que tener zanahoria, cebolla, laurel, tomate, carne de cerdo, carne de vaca. Eso le puso todo, ¿no? Todo. ¿El romero? No teníamos, creo. Bueno, si no teníamos, todavía le dijo. Le voy a agregar ahora para terminar. Ajo le puse. Ojo el tiempo, Dafne. Estoy. Ya está, está para entrar. Los probó también. Podemos seguir hablando, si quieren. Los pruebo, sí, los probé. Me encanta porque... Ahora, para, para. Los pruebo. Los probé. ¿No mientas en la cara? ¿Los probaste? No, me dijo cuando me preguntó. ¿Cuándo...? ¿Qué? No, que cuando me vienen a hablar así, estoy tan enfocada. La pregunta es fácil, ¿los probaste? Los probé. ¿Están bien? Están muy ricos. Ok, yo lo único que le sugeriría es... Esa salsa de tomate queda como muy tomada también. Tiene que tener un poco de salsa de tomate. Por ahí, un poco de caldo, un poco de tomate. ¿Saldo, saldo, Cristian? ¿Un poquito de caldo? Se lo dijo... Se lo dijo a Mauri antes. Pero bueno, nos tenemos que dejar tranquilos, Chris, porque ya estamos en tiempo. Así que vaya para su lugar, estimado Petersen. Y se viene la última entrega de El Día. De un lado Maya y del otro lado, Dafne. Acá en la olla tenés más. Está más... No, ya está, ya está. Estoy, estoy, estoy. Está bien lo que le digo a Tana, que me hizo una batalla más, ¿no? Te quedaste. Ahí está, ahí está. ¿Rollecos? ¿Albaca? ¿El plato quedó limpio? Sí, están limpios. Tirale un poquito de aceite de oliva por arriba. Albaca, albaca, no te lo he dicho, albaca. ¿Albaca? No, me acaba eso. Ahí está, ¿eh? Se abre la zona de degustación por última vez en este día lunes, en este 29, donde estamos homenajeando a los gnocchis. Tres platos de gnocchis, de batata, rellenos de queso y bolognesa tienen que presentar Dafne por el equipo verde y Maya por el equipo rojo. Venís con tiempo, Maya, no te apures, que llegás bien. Esto de traer tres platos juntos, me gusta, pero tienen que salir con tiempo ya, ¿eh? Porque si no, se complica. Se cerraron las cocinas por el día de hoy. Maya, ¿estás bien? Sí. Tenés un agotamiento, te digo, lo que se percibe es que estás agotada. Estoy feliz. ¿Estás contenta? Sí. Bueno, eso me encanta. Cansada también. Estoy agitada, pero estoy bien. Ah, ok. Dafne no, a Dafne se la ve como si no hubiera hecho nada, está impecable. ¿Viste qué es? Es verdad. Está impecable, parece que no hubiera ganado cocinar ella. Como las redes. ¿No? Bien, está bien. Bueno, tengo 20 años más, o sea, el cansancio... Basta con que todo es culpa de la edad. ¿Cómo está bien? Yo tengo 30 años más. Tengo 36 años. ¿Vos qué edad tenés, Dafne? 20. 20, 36. Bueno, 16 años. Bueno, vamos a arrancar con esta devolución. ¿Vamos? ¿Vamos, están listas? Cris. Maya se ve divino. Si uno pide un plato de gnocchis de batata con bolognesa, es lo que uno está esperando ver. Se ve muy bien. Me gusta el plato. A mí la pasta en platos blancos me parece que queda muy bien. Un plato hondo también suma para que así la bolognesa acompaña bien estos gnocchis. ¿Y cómo te quedó la masa? Eh, para mí me quedó bien porque le puse muy poca... Uy, 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 perdón. ...muy poco, muy poca maicena. No, mirón de maíz. Y adentro le puse muzzarela y un poquito de roquefort. Perdón que te interrumpo. Eso que acabás de hacer con el dedo, ¿para qué es? ¿Para chequear qué? El queso que está adentro. Ah. Esto es lo más difícil de lograr. O sea, que esté bien en sus puntos. La masa. Igual debo decir que si tomaron la receta de Félix, corrían con ventaja. Pero lograr ese punto del gnocchi, que el queso está bien derretido y que tenga la suerte de probarlo. Y arriba le puse un crocante de queso, que hay como un crumble ahí, que le puse lo último. La verdad que los gnocchis no tienen ningún punto flojo. Están perfectos en su tamaño. Gracias. Son una bomba explosiva. Son una oda a la batata, porque tienen muy buen sabor a batata. Gracias. El crocante de queso, al estilo pangritata, me parece que queda muy bien. Porque además dije, che, traigan queso, traigan queso. El queso está acá. Y la bolognesa es una bolognesa argenta. Le falta más sabor, más potencia. Está bien. Me gusta que le hayas agregado ese caldo, porque la hizo más jugosa. Y si probás todo junto, es un platazo. Gracias. Felicito. Muchas gracias. Bien, May. Feli. Maya. Bueno, primero, también elogiarte el plato, las cantidades, los tamaños de los gnocchis. Y esta bombita así llena de queso, te quedó perfecta. Siempre ve. Que tenga ese queso azul, le suma muchísimo, no mucho, muchísimo. Como que revienta, volcán, potencia todo. Eso es lo que queremos en este repechaje, ¿no? Como que nos golpeen. Che, mirá, mirá cómo cocino. Eso se ve. La bolognesa, me parece que al lado de esto que te estoy hablando, queda tímida, queda atrás. Que sí, es verdad que el bocado mezclando el gnocchi con el queso azul y la bolognesa está genial. Si la pruebo sola, me parece que te quedaste como tímida en sabores. Que deberías haber ido por un poco más, porque de textura está genial. Simplemente eso, te felicito por los gnocchis. Gracias. Mauri. Bien, Maya, lograste hacer la salsa como una bolognesa, en donde hay tomate, amalgama súper bien la carne. Le faltó sazón. Esto te lo da los años y la experiencia, ¿no? Hacerlo una y otra y otra y ya de una ponerle la pimienta, la sal, las hierbas que necesita para que tenga carácter. Bueno, los gnocchis, como dijo Feli, el haberle puesto queso azul, realza que tiene queso. Si no, la mozzarella ahí queda perdida o el queso que hayas usado. Muy rico, muy bien la forma. Muchas gracias. Gran devolución para Maya. Qué buena manera de cerrar el día del equipo rojo, ¿eh? En el día de hoy. Cerramos la devolución para ellos. Y ahora, por último, vamos a ver cómo está esta entrega de Dafne para el equipo verde. ¿Lista, Dafne? Lista. Cris. Dafne, me gusta eso de cocinero joven que busca información en las redes y en la web. En nuestra edad, compramos libros y leemos y sacamos ideas y vamos a cursos. Y hoy, es verdad que hoy haces WWB y buscas un montón de recetas. Y me encanta porque es muy moderno, es muy nuevo y es genial. ¿Y cómo te quedaron? A mí me gustaron. Bueno, podemos confirmar dos cosas. Primera, que Dafne es muy buena googleando. Segundo, que la reina de los ñoques de batata es así. ¿Sigue siendo Feli? Por supuesto, la receta y salen perfecto. No solo hay que saber hacerlo sin saber comunicarlo. Mientras la presidenta del jurado estaba concentrada en degustar los ñoques que trajo Dafne, usted mientras hablaba hizo un gesto como, no sé, no quiero ahí armar. No, tan impecable. La verdad, Feli, te felicito por una gran receta. Gracias, Feli. Nunca pensé que iba a ser tan rico un ñoqui así de batata y queso. La verdad, están fantásticos. Te voy a robar la receta. Sí, y felicítele a Dafne porque los hizo ella. La receta de Feli la hizo la señorita. ¿No también? Sí, claro. Y Dafne Siric, me parece que vas a tener que googlear cómo hacer una buena bolognesa. Ok. La bolognesa es una salsa muy clásica que tiene sus pasos. Es verdad que necesitas un poco de tiempo. Y acá es una salsa de carne picada. Ok. Yo escuché mal, usted la apodó Siri. Dijo eso, dijo eso, ¿no? Bueno, ya tenés este nuevo apodo. Feli. Dafne, bueno, una de las cosas que te marco es que la salsa bolognesa quedó como espesa, sin caldo, sin jugo, un poco desgranada. Ok. Me parece que faltó más cocción, faltó más tiempo. ¿Es algo que hacés o no? Por lo general no, porque por ejemplo yo estos no los hubiese acompañado con bolognesa, sino más como por ahí con una manteca de aromática o una cosa así. Perfecto, pero no haces bolognesa. Pero no, claro, no. Por lo general no. Bueno. Eso se nota acá. Después, con los ñoquis creo que están correctos. ¿Qué pasa yo cuando digo, che, necesitamos en este repechaje que nos golpeen? Probamos los de Maya que creo que nos... Nos sorprendieron tanto que acá hay como sabores muy neutros. No quiero ser petersen comparando, pero de verdad voy a ser sincera. Ok. Está como neutra, estándar. Y me parece que no estás para eso, estás para muchísimo más. Entonces, con la bolognesa, revisala. Los ñoquis están correctos, pero no me mataron. Bien, gracias. Mauri. Daphne, bien logrado el ñoqui relleno, que tiene su desafío. Tal vez pedacitos grandes de queso, entonces está como un sabor muy, muy neutro que no me hace sentir la batata. Ok. Para próximas veces, herví la batata con la piel. La piel no se le da un sabor que... Yo en mi casa lo hago así, pero acá no... Acá te vi que batallaste ahí con... Imposible, con el tiempo no llegaba. Bien, entonces, nada, ñoquis de batata, espero encontrar la batata, para mí le faltó eso. O realzar la batata con un sabor, pizquita de canela que no se siente, pero la canela reactiva la batata como la nuez moscada a la banana. Ok. Son sabores ahí que van por debajo y... La canela, repétime, la canela activa el sabor... De la batata. De la batata. Y la nuez moscada reactiva el sabor de la banana. Entonces uno lo pone, no es que sentís nuez moscada, sentís canela. No. Pero le da como la sal a la comida. Es el sabor del ingrediente principal. Por eso yo soy bastante insistente en que usen especias, usen hierbas, porque le da ese sabor que uno dice, ¡uh, qué rico! Y si no te encontrás con una batata que le falta, o una papa, o una calabaza que le falta contundencia. ¿Me entendés, Cari? Sí, claro, estoy aprendiendo un montón en el día de hoy, nunca se me hubiera ocurrido ponerle a la batata... Me gusta en estos momentos dar devoluciones que sirvan a vos, a quienes nos escuchan, para cocinar cada vez mejor. Después, lo mismo le faltó a la boloñesa. Buenísimo que aprovechaste el consejito de ponerle un poco más de tomate. Y buenísimo también que le hayas puesto hebritas de tomillo por arriba, lo enalteció. Buenísimo. Una devolución correcta, con algunas cosas para ajustar, pero si es la primera vez que lo haces, me imagino que te sentirás contenta. Sí. Cerramos esta devolución. También para el equipo verde, cocineras, muchísimas gracias. Señores del jurado, vamos a trabajar, que tienen puntajes que ponernos. Vamos al corte y a la vuelta del corte, conocemos los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Ya venimos. Es inevitable no ensuciar la cocina mientras preparamos nuestras recetas. Por suerte, siempre tenemos a mano nuestro SIFT 2 en 1, que además de limpiar súper bien las superficies del hogar, elimina el 99,9% de las bacterias. ¿Todavía no lo probaste? Descubrílo en sus tres formatos, en gel, en spray o para pisos. Decirle chau a las complicaciones y bienvenida a la belleza. Seguimos en el gran premio de la cocina en este lunes, en este arranque de semana, donde la verdad es que estamos contentos porque hubo muy buenas entregas, muy buenas devoluciones. Seguimos. Algunas malas. Bueno, pero en general. Algunas malas, pero en general, en líneas generales, creo que a ambos equipos les fue bien, porque claro, pasó algo. Algunos cocineros no presentaron sus mejores platos, pero sus compañeros hicieron un gran trabajo, ¿no? Y entonces ahí se equilibra un poco la balanza. Enseguida vamos a conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Pero antes de eso, esto que hacía referencia yo, ¿no? De lo que es el trabajo en equipo. Me hace pensar, Mati, en lo que escuchábamos que decías hoy temprano, cuando decías, uno acá viene solo, se gana solo, ¿no? Y esta cosa un poco que entendimos por qué lo dijiste, pero un poco en tu actitud un tanto individualista a veces. Y de pronto te encontrás hoy, en un día de cocina, en donde tu equipo la rompió el último plato de Maya, tuvo una devolución extraordinaria, siendo vos, que sabemos tus capacidades en la cocina, ya las has demostrado en la temporada anterior en la que participaste, pero el más flojo en el día de hoy. Y el puntaje que logre el equipo hoy tiene que ver más con lo que hizo el resto que con tu trabajo individual. ¿Vos tenés conciencia de eso? Sí, pero yo nunca dije de... O sea, se malinterpretó la parte de que yo vengo solo y el que gana, gana solo. O sea, obviamente el pasaje para llegar es el grupo. Sí. Y yo creo que todos, cuando le tuve que dar una mano, es más, ayudo, pregunto, te ayudo. En ningún momento dije, yo me quedo acá solo, no me molesten. No, para nada. Ah, ok. O sea, a la hora de ser un grupo, soy el que primero está para dar una mano, salgo corriendo a llevar un plato, me preguntan algo y se lo digo. Es como objetivo, entra al programa él cuando lo presentamos y si gana va a ser él solo el que gana. A eso es lo que me refería en el contexto de esa conversación. No quiero que se malinterprete de que yo soy yo, egoísta. Me gusta que quede claro porque también, digamos, como vos tenés una actitud a la hora de trabajar, como muy concentrada, muy tranquila, ¿no? A diferencia de otros, ¿no? Porque sea mejor ni peor, es distinta. Entonces, más el comentario que por ahí vino de otro lado. No, 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 pero por eso lo aclaro. Queda como en el aire la interpretación de yo vengo a hacer lo mío, se me vea bien a mí. Lejos de eso, nada que ver. Está bien, perfecto. Clarísimo, bien aclarado. El equipo también sabe. Hoy trabajamos re bien en equipo. ¿Trabajaron re bien en equipo? Sí, nos apoyamos entre todos. Se los veo tranquilos también. Bueno, en general el equipo rojo trabaja como en cierta tranquilidad, ¿no? O sea, no son tan revoltosos, ¿no? Sí, la semana pasada terminaron en un día hermoso. Pero hoy trabajaron bien. Sí, sí. Pero son como más calmos a la hora de... Para el último plato, perdón, dejaron la cocina bien preparada, limpia. Y bueno, el plato salió perfecto, por lo cual es muy importante. Maia, sí, más allá de que siempre está buenísimo recibir de los expertos una gran devolución, pienso, qué bueno que pasó hoy también, ¿no? Es un mimo, es un mimo al alma, la verdad. De haber finalizado el viernes, también con esos conflictos que pudieron resolver pero que estuvieron, en donde vos te sentiste sola en parte y bueno, ¿no? Y esto es... Dale, Maia, dale para adelante que podés. Un buen comienzo de semana. Bien, lo sentiste así. Sí. Sentiste que te puso un poquito más feliz de lo habitual porque veníamos de aquello. Sí. Le encanta. ¿Equipo Verde bien? No. No, el Tano, 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 de verdad, te digo, Tano, es que, claro, tal vez uno se equivoca, tal vez nos equivocamos. ¿Con qué? A ver. Sí, porque es como ponerle... Yo le había puesto toda la expectativa al Tano. Dije, hay gnocchi, el gnocchi viene de Italia. Pero si él de toque dijo que no le gustaba hacerlo. O sea, la expectativa sí, o sea, tal. Es algo que yo creo que se lleva en la sangre, ¿entendés? Claro, mirá la cara, no. Bueno, no, 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 está bien. Entonces, claro. Y entonces, nada, no esperaba que tuvieses tanta complicación con esa entrega. Yo lo sabía. Vos sí, vos lo sabías, vos estabas tranquilos. Se te nota, tranquilo. Sabías que no ibas a poder hacer mucho más que lo que hiciste. Y tu equipo, ¿también lo sabía? Cuando Dani se quedó con el plato que vos hubieras preferido hacer porque ella sabía que le iba a salir mejor, ¿también sabía que a vos lo que ibas a hacer te iba a salir horrible? ¿O no? Yo le dije a mi equipo, ñoqui de sémola, hasta ahí llego. Después no me pidan más. Malfatti ni hablamos. Batata yo no. Batata no? La conocía acá en Argentina, la batata. Hablando un poquito así en serio, tenés que salir de ese bloqueo y esa negatividad. Porque te vuelve a tocar el mismo plato en cualquier momento que puede llegar a pasar y de vuelta te quedás en no, no me gusta. No, pero yo me prometiste que vas a... No sé si va a pasar. Por ahí me voy el viernes y... Bueno, qué negativo, pero qué pasa. Tranquilo, Tano, recién empiezo. Él dice todo con esa picardía, con esa sonrisa, viste, que se hace el seductor y qué sé yo. No, mirá. Si hay algo que no quiere el Tano... Circe. La cernia, ¿qué? Es Circe, Tano. Están las dos a las partes. Bueno, casineros, vamos a conocer los puntajes de ambos equipos del día de hoy. Feli, tu puntaje hoy es secreto. Sí. Sí, muy bien, ese sobre dentro de la olla urna, el primero que ingresa en esta semana a la olla. Gracias, Feli. Ahora sí vamos a conocer los puntajes que Cris y Mauri tienen para los equipos. Comenzamos por el equipo rojo, Cris. Matías, te voy a felicitar, la verdad que fuiste un muy buen capitán. Se vio a tu equipo laburando con mucha tranquilidad, en armonía, cada uno contento con su plato y los resultados fueron fantásticos. Te felicito. Sí, quizás, te pediría que sonrías un poco más vos personalmente. Damián, empezaste muy bien, unos malfatis muy ricos, fáciles, seguros, estaban bien enharinados, eso hace que sean seguros. La presentación quizás no fue la mejor. Ana Paula, un básico, muy bien hecho, bien resuelto, con muy buenos sabores, muy bien de temperatura. Matías, me encantó tu plato, lo resolviste, tuviste un problema y lo resolviste, eso habla de un buen cocinero. Y Maya, para mí, lo mejor del día, de los ocho, para mí el mejor chef del día es para Maya, unos ricos ñoquis de batata, con un muy rico relleno, con un punch diferente, con un poco más de fuerza y una buena salsa que acompañaba. Mi puntaje para ustedes hoy es un 7. Mauri. Maya, Ana Paula, tuvieron una excelente cocina, lo disfruté aquí en la zona de degustación. Maya, tus ñoquis estuvieron fabulosos con el aporte del queso azul. Y Ana Paula, aterrizaste aquí a la cocina, espero que sigas ahí por ese carril porque me gustaron los sabores y la forma en que presentaste tu plato. Bueno, Matías, no fue hoy tu gran día, solo es, por lo que dijiste, tener una vara alta para poder alcanzarla. Te invito a que la encuentres en vos mismo, tenés muchos recursos para poder encontrar mejores sabores, porque ya los he probado. Damián, me gustó tu plato correcto, estuvo, siento que tus malfatis estuvieron un poco duros, tensos, como medio albondiguitas, más que malfatis. Mi puntaje es un 6. En total para el equipo rojo, entonces, 13 puntos. Y ahora vamos a conocer los puntajes del equipo verde, Cris. Jan, un día difícil para ser capitán, si alguien del equipo está negado y encaprichado, es difícil armar el equipo. Empezaron muy bien, Jan, me gustó tus malfatis, diferentes, jugados, con muy buenos sabores, muy bien decorados, un nuevo Jan, y es por ahí, te felicito. Chili, sos la reina de las ñoquis de Sémola, fantástico, la verdad, no sé cómo lográs ese sabor que tienen adentro, llenos de grasa, pero llenos de sabor, es un muy buen plato. Tano, vamos, sacaste el encaprichado, porque bajaste mucho el nivel de todos, claramente fuiste el peor del día. Y Dafne, un lindo plato, bien resuelto, con técnicas, quizás es verdad, le faltó un poco más de sabor, pero para mí no es fácil hacer un ñoqui de batata relleno, que esté el relleno en su punto exacto. Y muy lindo plato. Mi puntaje es un 5. Mauri. Equipo verde, hoy me generó una bipolaridad. Hola, siento alegría y siento un poco de enojo. Alegría con Jan, me parece que presentaste la primera vez para mí un plato muy bien hecho, rico, disfrutable. Estuviste en tu capitanía alentando, dando consejos, no paraste un minuto, súper bien. Daniela, me gustó mucho tu plato, pero nada de escollante. Trabajaste tranquila, estuvo bien. Tano, me enoja que tires la toalla porque no te gustan los ñoquis, así de encaprichado. ¿Qué otros platos no te gustan para tirar un día de cocina por la borda? Porque es un día en donde es una oportunidad nueva. Dale, ponete las pilas. Me enoja que hagas eso. ¿Por qué? Seguí cocinando si tenés tantos recursos. Daphne, sos la pequeña Marta Stewart. Muy con la estética, muy con lo lindo. No te olvides del sabor porque voy probando tus platos y le faltan sabor. Mi puntaje con todo esto que dije es un 6. En total para el equipo verde, 11 puntos. El día se lo lleva el equipo rojo. Equipos, felicitaciones. ¡Vayan! 13 a 11, de esa manera comenzamos la semana. Un buen comienzo de semana con puntajes, buenos puntajes para ambos. Equipos, felicitaciones. Equipo rojo, arrancaron arriba la semana, vamos, que se puede. Bueno, cocinero, muchísimas gracias a todos. Señor del jurado, un placer, mi vida, un placer, como todos los días. ¿Nos vemos mañana? Por supuesto. Por supuesto, gracias a ustedes por acompañarnos. Mañana, atención, tenemos martes regionales. ¿A dónde vamos? ¿Qué provincia vamos a recorrer con los sabores? ¿Qué? Y lo sabemos acá, nos vemos en esta fiesta de la cocina. ¿Por dónde, Juan? Por el 13. ¡Chau a todos!